Popol Vuh, también conocido como el libro del consejo, es un libro que atesora gran parte de la sabiduría y muchas de las tradiciones de la cultura maya, establecida principalmente en lo que hoy en día es Guatemala. Es un completo compendio de aspectos de gran importancia como religión, astrología, mitología, costumbres, historia y leyendas que relatan el origen del mundo y de la civilización, así como los muchos fenómenos que suceden en la naturaleza. Popol Vuh abarca una variedad de temas que incluyen la creación, ascendencia, historia y cosmología. Un libro que no te puedes perder. Y ya damos comienzo. Espero que te guste. Popol Vuh Primera parte Capítulo I Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía, la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto, que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el creador, el formador, TPU, Gukumats. Los progenitores estaban en el agua, rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Por eso se les llama Gukumats. De grandes sabios, de grandes pensadores, es su naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que éste es el nombre de Dios. Así contaban. Llegó aquí entonces la palabra. Vinieron juntos, TPU y Gukumats, en la oscuridad de la noche y hablaron. Entre sí, TPU y Gukumats. Hablaron pues, consultando entre sí y meditando, se pusieron de acuerdo. Juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y los vejucos y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Se dispuso así en las tinieblas y en la noche, por el corazón del cielo, que se llama huracán. El primero se llama Kakaulta huracán. El segundo es Chipi Kakulá. El tercero es Raksa Kakulá. Y estos tres son el corazón del cielo. Entonces vinieron juntos, TPU y Gukumats. Entonces conferenciaron sobre la vida y la claridad, cómo se hará para que aclare y amanezca. ¿Quién será el que produzca el alimento y el sustento? Hágase así, que se llene el vacío, que esta agua se retire y desocupe el espacio, que surja la tierra y que se afirme. Así dijeron, que aclare que amanezca en el cielo y en la tierra. No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación, hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. Así dijeron. Luego la tierra fue creada por ellos. Así fue, en verdad, cómo se hizo la creación de la tierra. Tierra, dijeron, y al instante fue hecha. Como la neblina, como la nube y como la polvareda fue la creación. Cuando surgieron del agua las montañas, y al instante crecieron las montañas, solamente por un prodigio, sólo por arte de magia, se realizó la formación de las montañas y los valles. Y al instante brotaron juntos los cipresales y pinares en la superficie. Y así se llenó de alegría Gukumat, diciendo. —Buena ha sido tu venida, corazón del cielo, tú huracán y tú chipica hurá, draxacálculá. Nuestra obra, nuestra creación será terminada, contestaron. Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles. Se dividieron las corrientes de agua, los arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros. Y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las altas montañas. Así fue la creación de la tierra. Cuando fue formada por el corazón del cielo, el corazón de la tierra, que así son llamados los que primero la fecundaron, cuando el cielo estaba en suspenso y la tierra se hallaba sumergida dentro del agua. De esta manera se perfeccionó la obra cuando la ejecutaron después de pensar y meditar sobre su feliz terminación. Capítulo II Luego hicieron a los animales pequeños del monte, los guardianes de todos los bosques, los genios de las montañas, los venados, los pájaros, leones, tigres, serpientes, culebras, cantiles, víboras, guardianes de los bejucos. Y dijeron los progenitores, ¿Sólo silencio e inmovilidad habrá bajo los árboles y los bejucos? Conviene que en lo sucesivo haya quien los guarde. Así dijeron cuando meditaron y hablaron enseguida. Al punto fueron creados los venados y las aves. Enseguida les repartieron sus moradas a los venados y a las aves. Tú, venado, dormirás en la vega de los ríos y en los barrancos. Aquí estarás entre la maleza, entre las hierbas, en el bosque, os multiplicaréis, en cuatro pies andaréis y os sostendréis. Y así como se dijo, así se hizo. Luego designaron también su morada a los pájaros pequeños y a las aves mayores. Vosotros, pájaros, habitaréis sobre los árboles y los bejucos, allí habréis vuestros nidos. Allí os multiplicaréis, allí os acudiréis en la rama de los árboles y de los bejucos. Así les fue dicho a los venados y a los pájaros, para que hicieran lo que debían de hacer, y todos tomaron sus habitaciones y sus nidos. De esta manera, los progenitores le dieron sus habitaciones a los animales de la tierra. Y estando terminada la creación de todos los cuadrúpedos y las aves, les fue dicho a los cuadrúpedos y pájaros por el Creador y Formador y los progenitores. Hablad, gritad, gorjead, llamad, hablad cada uno, según vuestra especie, según la variedad de cada uno. Así les fue dicho a los venados, los pájaros, leones, tigres y serpientes. Decid pues vuestros nombres, alabadnos a nosotros, vuestra madre, vuestro padre, invocad pues a Huracán Chipicaulá, Draxaca Culá, el corazón del cielo, el corazón de la tierra, el Creador, el Formador, los progenitores, hablad, invocadnos, adoradnos, le dijeron. Pero no se pudo conseguir que hablaran como los hombres, sólo chillaban, cacareaban y graznaban. No se manifestó la forma de su lenguaje y cada uno gritaba de manera diferente. Cuando el Creador y el Formador vieron que no era posible que hablaran, se dijeron entre sí. No ha sido posible que ellos digan nuestro nombre, el de nosotros, sus Creadores y Formadores. Eso no está bien, dijeron entre sí los progenitores. Entonces se les dijo, seréis cambiados porque no se ha conseguido que habléis. Hemos cambiado de parecer. Vuestro alimento, vuestra postura, vuestra habitación y vuestros nidos los tendréis. Serán los barrancos y los bosques, porque no se ha podido lograr que nos adoréis ni nos invoquéis. Todavía hay quienes nos adoren. Haremos otros seres que sean obedientes. Vosotros aceptad vuestro destino. Vuestras carnes serán trituradas. Así será. Esta será vuestra suerte. Así dijeron, cuando hicieron saber su voluntad a los animales pequeños y grandes que hay sobre la faz de la tierra. Luego quisieron probar suerte nuevamente, quisieron hacer otra tentativa y quisieron probar de nuevo a que los adoraran. Pero no pudieron entender su lenguaje entre ellos mismos. Nada pudieron conseguir y nada pudieron hacer. Por esta razón, fueron inmoladas sus carnes y fueron condenados a ser comidos y matados los animales que existen sobre la faz de la tierra. Así, pues, hubo que hacer una nueva tentativa de crear y formar al hombre por el Creador, el Formador y los Progenitores. A probar, otra vez. Ya se acerca el amanecer y la aurora. Hagamos al que nos sustentará y alimentará. ¿Cómo haremos para ser invocados, para ser recordados sobre la tierra? Ya hemos probado con nuestras primeras obras, nuestras primeras criaturas, pero no se pudo lograr que fuésemos alabados y venerados por ellos. Probemos ahora a ser unos seres obedientes, respetuosos, que nos sustenten y alimente. Así dijeron. Entonces fue la creación y la formación. De tierra, de lodo, hicieron la carne del hombre, pero vieron que no estaba bien porque se deshacía. Estaba hablando. No tenía movimiento. No tenía fuerza. Se caía. Estaba aguado. No movía la cabeza. La cara se le iba para un lado. Tenía velada la vista. No podía ver hacia atrás. Al principio hablada, pero no tenía entendimiento. Rápidamente se humedeció dentro del agua y no se pudo sostener. Y dijeron el creador y el formador. Bien se ve que no puede aguantar ni multiplicarse. Que se haga una consulta acerca de esto. Dijeron. Entonces desbarataron y deshicieron su obra y su creación. Y enseguida dijeron. ¿Cómo haremos para perfeccionar? ¿Para que salgan bien nuestros adoradores, nuestros invocadores? Así dijeron cuando de nuevo consultaron entre sí. Dígamosle a Ixpajacoc, Ixmucané, Unalpubuch, Umalpú Udiu. Probad suerte otra vez. Probad hacer la creación. Así dijeron entre sí el creador y el formador cuando hablaron a Ixipajoc e Ixmucané. Enseguida les hablaron a aquellos adivinos la abuela del día, la abuela del alba, que así eran llamados por el creador y el formador, y cuyos nombres eran Ixpajacoc y Ixmucané. Y dijeron, Huracán, Tepeu y Gucumatz, cuando le hablaron al agorero, al formador, que son los adivinos. Hay que reunirse y encontrar los medios para que el hombre que formemos, el hombre que vamos a crear, nos sostenga y alimente, nos invoque y se acuerde de nosotros. Entrad, pues, en consulta, abuela, abuelo, nuestra abuela, nuestro abuelo, Ixpajacoc, Ixmucané. Haced que aclare, que amanezca, que seamos invocados, que seamos adorados, que seamos recordados por el hombre creado, por el hombre formado, por el hombre mortal. Haced que así se haga. Dada a conocer nuestra naturaleza, Ua, bu, bu, uanal, bu, utiú, dos veces madre, dos veces padre, nimac, nimacis, el señor de la esmeralda, el joyero, el escultor, el tallador, el señor de los hermosos platos, el señor de la verde jícara, el maestro de la resina, el maestro toltecat, la abuela del sol, la abuela del alba, que así seréis llamados, por nuestras obras y nuestras criaturas. Echad la suerte, con vuestros granos de maíz y de tizte, hágase, y se sabrá y resultará, si labraremos o tallaremos su boca y sus ojos en madera. Así le fue dicho a los adivinos. A continuación vino la adivinación, la echada de la suerte con el maíz y el tizte. Suerte, criatura, le dijeron entonces una vieja y un viejo, y este viejo era el de las suertes del tizte, el llamado Ixpa Yacoc, y la vieja era la adivina, la formadora, que se llamaba Chiracang Ismucané. Y comenzando la adivinación dijeron así, juntaos, acoplaos, hablad que os oigamos, decid, declarad si conviene que se junte la madera y que sea labrada por el creador y el formador. Y si este, el hombre de madera, es el que nos ha de sustentar y alimentar cuando aclare, cuando amanezca. Tú, maíz, tú, tizte, tú, suerte, tú, criatura, uníos, ayuntaos. Les dijeron al maíz, al tizte, a la suerte, a la criatura, ven a sacrificar aquí corazón del cielo, no castigues a tepeo y gucumats. Entonces, hablaron y dijeron la verdad. Bueno, saldrán nuestros muñecos hechos de madera, hablarán y conversarán sobre la faz de la tierra. Así sea, contestaron cuando hablaron, y al instante fueron hechos los muñecos labrados en madera. Se parecían al hombre, hablaban como el hombre, y poblaron la superficie de la tierra. Existieron y se multiplicaron, tuvieron hijas, tuvieron hijos, los muñecos de palo, pero no tenían alma, ni entendimiento. No se acordaban de su creador, de su formador, caminaban sin rumbo y andaban a gatas. Ya no se acordaban del corazón del cielo, y por eso cayeron en desgracia. Fue solamente un ensayo, un intento de hacer hombres. Hablaban al principio, pero su cara estaba enjuta, sus pies y sus manos no tenían consistencia, no tenían sangre, ni sustancia, ni humedad, ni gordura. Sus mejillas estaban secas, secos sus pies y sus manos, y amarillas sus carnes. Por esta razón ya no pensaban en el creador ni en el formador, en los que les daba el ser y cuidaban de ellos. Estos fueron los primeros hombres que en gran número existieron sobre la faz de la tierra. Capítulo 3 Enseguida fueron aniquilados, destruidos y desechos los muñecos de palo, y recibieron la muerte. Una inundación fue producida por el corazón del cielo. Un gran diluvio se formó, que cayó sobre las cabezas de los muñecos de palo. De Chisté se hizo la carne del hombre, pero cuando la mujer fue labrada por el creador y el formador se hizo la espadaña, la carne de la mujer. Estos materiales que hicieron el creador y el formador que entraran en su composición. Pero no pensaban, no hablaban con su creador y su formador, que los había hecho, que los había creado. Y por esta razón fueron muertos. Fueron anegados. Una resina abundante vino del cielo. El llamado Sex Kokovach llegó y les vació los ojos. Kamalotz vino a cortarle la cabeza y vino Got Balamba y les devoró las carnes. El Tucumbalam llegó también y les quebró y magulló los huesos y los nervios. Les molió y desmoronó los huesos. Y esto fue para castigarlos, porque no habían pensado en su madre ni en su padre, el corazón del cielo llamado Huracán. Y por este motivo se oscureció la faz de la tierra y comenzó una lluvia negra, una lluvia de día, una lluvia de noche. Llegaron entonces los animales pequeños, los animales grandes y los palos y las piedras le golpearon las caras. Y se pusieron todos a hablar. Sus tinajas, sus comales, sus platos, sus ollas, sus perros, sus piedras de moler, todos se levantaron y les golpearon las caras. Mucho mal nos hacíais, nos comíais, y nosotros ahora os morderemos, le dijeron sus perros y sus aves de corral. Y las piedras de moler, éramos atormentadas por vosotros cada día, cada día de noche, al amanecer todo el tiempo hacían olí, olí, uquí, uquí, nuestras caras a causa de vosotros. Este era el tributo que os pagábamos. Pero ahora que habéis dejado de ser hombres, probaréis nuestras fuerzas. Moleremos y reduciremos el polvo vuestras carnes, le dijeron sus piedras de moler. Y he aquí, que sus perros hablaron y les dijeron. ¿Por qué no nos dabais nuestra comida? Apenas estábamos mirando ya nos arrojabais de vuestro lado y nos echabais fuera. Siempre teníais listo un palo para pegarnos mientras comíais. Así era como nos tratabais. Nosotros no podíamos hablar. Quizá nos diéramos muerte ahora. Pero, ¿por qué no reflexionabais? ¿Por qué no pensabais en vosotros mismos? Ahora nosotros os destruiremos. Ahora probaréis vosotros los dientes que hay en nuestra boca. Os devoraremos, dijeron los perros. Y luego les destrozaron las caras. Y a su vez sus comares, sus ollas, les hablaron así. Dolor y sufrimiento nos causabais. Nuestra boca y nuestras caras estaban tignadas. Siempre estábamos nuestros sobre el muerto y nos quemabais como si no sintiéramos dolor. Ahora probaréis vosotros. Os quemaremos, dijeron sus ollas. Y todos les destrozaron las caras. Las piedras del hogar, que estaban amontonadas, se arrojaron directamente desde el fuego contra sus cabezas, causándoles dolor. Desesperados corrían de un lado para otro. Querían subirse sobre las casas. Y las casas se caían y los arrojaban al suelo. Querían subirse sobre los árboles. Y los árboles los lanzaban lejos. Querían entrar en las cavernas y las cavernas se cerraban ante ellos. Así fue la ruina de los hombres, que habían sido creados y formados de los hombres hechos para ser destruidos y aniquilados. A todos les fueron destrozadas las bocas y las caras. Y dicen que la descendencia de aquellos son los monos que existen ahora en los bosques. Estos son la muestra de aquellos porque sólo de palo fue hecha su carne por el creador y el formador. Y por esta razón, el mono se parece al hombre. Es la muestra de una generación de hombres creados, de hombres formados que eran solamente muñecos y hechos solamente de madera. Capítulo 4 Había entonces muy poca claridad sobre la faz de la tierra. Aún no había sol. Sin embargo, había un ser orgulloso de sí mismo que se llamaba Vukupukakix. Existían ya el cielo y la tierra, pero estaba cubierta la faz del sol y de la luna. Y decía Vukupukakix, verdaderamente son una muestra clara de aquellos hombres que se ahogaron y su naturaleza es, como la de los seres sobrenaturales. Yo seré grande ahora sobre todos los seres creados y formados. Yo soy el sol, soy la claridad. La luna exclamó, grande es mi esplendor. Por mí caminarán y vencerán los hombres. Porque de plata son mis ojos, desplandecientes como piedras preciosas, como esmeraldas vicientes. Brillan como piedras finas semejantes a la faz del cielo. Mi nariz brilla de lejos como la luna. Mi rostro es de plata y la faz de la tierra se ilumina cuando salgo frente a mi trono. Así pues, yo soy el sol. Yo soy la luna para el linaje humano. Así será porque mi vista alcanza muy lejos. De esta manera hablaba Vukubkakix. Pero en realidad Vukubkakix no era el sol. Solamente se vanagloriaba de sus plumas y riquezas. Pero su vista alcanzaba solamente el horizonte y no se extendía sobre todo el mundo. Aún no se le veía la cara ni a la luna ni a las estrellas. Y aún no había amanecido. Por esta razón Vukubkakix se envanecía como si él fuera el sol y la luna. Porque aún no se había manifestado ni se ostentaba la claridad del sol y de la luna. Su única ambición era engrandecerse y dominar. Y fue entonces cuando ocurrió el diluvio a causa de los muñecos de palo. Ahora contaremos cómo murió Vukubkakix y fue vencido. Y cómo fue hecho el hombre por el creador y formador. Capítulo V Este es el principio de la derrota y de la ruina de la gloria de Vukubkakix por los dos muchachos. El primero de los cuales se llamaba Uaapu y el segundo Ixbaalangue. Estos eran dioses verdaderamente. Como veían el mal que hacía el soberbio y que quería hacerlo en presencia del corazón del cielo, se dijeron los muchachos. No está bien que esto sea así. Cuando el hombre no vive todavía aquí sobre la tierra, así, pues, probaremos a tirarle con la cervatana cuando esté comiendo. Le tiraremos y le causaremos una enfermedad y entonces se acabarán sus riquezas, sus piedras verdes, sus metales preciosos, sus esmeraldas, sus alhajas de que se engolgullece. Y así lo harán todos los hombres, porque no deben envanecerse por el poder ni la riqueza. Y así será, dijeron los muchachos, echándose cada uno su cervatana al hombro. Ahora bien, este Vukubkakix tenía dos hijos. El primero se llamaba Sipakna y el segundo era Kabrakhan. Y la madre de los dos se llamaba Chimalmat, la mujer de Vukubkakix. Sipakna jugaba la pelota con los grandes montes, el Chica, Kunampu, Pecul, Yaxgnul, Mammo y el Itiznab. Estos son los nombres de los montes que existían cuando amaneció y que fueron creados en una sola noche por Sipakna. Kabrakhan movía los montes y por él temblaban las montañas grandes y pequeñas. De esta manera, proclamaban su orgullo los hijos de Vukubkakix, oíd. Yo soy el sol, decía Vukubkakix. Yo soy el que hizo la tierra, decía Sipakna. Yo soy el que sacudo el cielo y conmuevo toda la tierra, decía Kabrakhan. Así era como los hijos de Vukubkakix le disputaban a su padre la grandeza y esto les parecía muy mal a los muchachos. Aún no había sido creada nuestra primera madre ni nuestro primer padre. Por tanto, fue resuelta su muerte de Vukubkakix y de sus hijos y su destrucción por los dos jóvenes. Capítulo VI Contaremos ahora el tiro de cervatana que dispararon los dos muchachos contra Vukubkakix y la destrucción de cada uno de los que se habían ensobervecido. Vukubkakix tenía un gran árbol de nance cuya fruta era la comida de Vukubkakix. Este venía cada día junto al nance y se subía a la cima del árbol. Unaapú, E y Balanque habían visto que esta era su comida y habiéndose puesto en acecho de Vukubkakix al pie del árbol escondidos entre las hojas llegó Vukubkakix directamente a su comida de manses. En ese momento fue herido por un tiro de cervatana de Ukunalpú que le dio precisamente en la quijada y dando gritos se vino derecho a tierra desde lo alto del árbol. Un Unalpú corrió apresudadamente para apoderarse de él pero Vukubkakix le arrancó el brazo a un Unalpú y tirando de él lo dobló desde la punta hasta el hombro. Así le arrancó el brazo Vukubkakix a un Unalpú. Ciertamente hicieron bien los muchachos no dejándose vencer primero por Vukubkakix llevando el brazo de Ukunalpú fue Vukubkakix para su casa a donde llegó sosteniéndose la quijada. —¿Qué os ha sucedido, señor? —dijo Chimalmat, la mujer de Vukubkakix. —¿Qué ha de ser sino aquellos dos demonios que me tiraron con cervatana y me desquiciaron la quijada? A causa de ello se me menean los dientes y me duelen mucho pero yo he traído su brazo para ponerlo sobre el fuego. Allí que se quede colgado y suspendido sobre el fuego porque de seguro vendrán a buscarlo esos demonios. Así habló Vukubkakix mientras colgaba el brazo de Un Unalpú. Habiendo meditado Un Unalpú e Ibaranke se fueron a hablar con el viejo que tenía los cabellos completamente blancos y con la vieja, de verdad muy vieja y humilde, ambos doblados ya como gente muy anciana. Se llamaba el viejo Sakininak y la vieja Sakinimatiz. Los muchachos les dijeron a la vieja y al viejo —Acompañadnos para ir atrás nuestro brazo a casa de Vukubkakix. Nosotros iremos detrás. Estos que nos acompañan son nuestros nietos. Su madre y su padre ya son muertos. Por esta razón van a todas partes tras nosotros. ¿A dónde no dan ni mosna? Pues lo único que nosotros sabemos hacer es sacar el gusano de las muelas. Así les diréis. —De esta manera Vukubkakix nos verá como a muchachos y nosotros también estaremos allí para aconsejaros —dijeron los dos jóvenes. —Está bien —contestaron los viejos. A continuación se pusieron en camino para el lugar donde se encontraban Vukubkakix recostado en su trono. Caminaban la vieja y el viejo seguidos de los dos muchachos que iban jugando tras ellos. Así llegaron al pie de la casa del señor quien estaba gritando a causa de las muelas. Al ver Vukubkakix al viejo y a la vieja y a los que le acompañaban les preguntó —¿De dónde venís, abuelos? —Andamos buscando de qué alimentarnos, respetable señor —contestaron ellos. —¿Y cuál es vuestra comida? —¿No son vuestros hijos esos que os acompañan? —¡Oh, no, señor! Son nuestros nietos. Pero les tenemos lástima y lo que a nosotros nos dan lo compartimos con ellos, señor —contestaron la vieja y el viejo. Mientras tanto, se moría el señor del dolor de muelas y sólo con gran dificultad podía hablar. —Yo os ruego encarecidamente que tengáis lástima de mí. ¿Qué podéis hacer? ¿Qué es lo que sabéis curar? Les preguntó el señor. Y los viejos contestaron. —¡Oh, señor! Nosotros sólo sacamos el gusano de las muelas, curamos los ojos y ponemos los huesos en su lugar. —Está muy bien. Curadme los dientes que verdaderamente me hacen sufrir día y noche y a causa de ellos y de mis ojos no tengo sosiego y no puedo dormir. Todo esto se debe a que los demonios me tiraron un bodocazo y por eso no puedo comer. Así pues, tener piedad de mí, apretadme los dientes con vuestras manos. —Muy bien, señor. Un gusano el que os hace sufrir bastará con sacar esos dientes y poneros otros en su lugar. —No está bien que me saquéis los dientes, porque sólo así soy señor y todo mi ornamento son mis dientes y mis ojos. Nosotros os pondremos otros en su lugar, hechos de nuestro hueso molido, pero el hueso molido no eran más que granos de maíz blanco. —Está bien, sacadlos. Venid a socoderme, replicó. Le sacaron entonces los dientes a Bukubkakix y en su lugar le pusieron solamente granos de maíz blancos. Y estos granos de maíz le brillaban en la boca. Al instante decayeron sus facciones y ya no parecía señor. Luego acabaron de sacarle los dientes que le brillaban en la boca como perlas y por último le curaron los ojos a Bukubkakix, reventándole las niñas de los ojos y acabaron de quitarle todas sus riquezas. Pero nada sentía ya. Sólo se quedó mirando mientras, por consejo de Unalpú y Balanqué, acababan de despojarlo de las cosas de que se enorgullecía. Así murió Bukubkakix. Luego recuperó su brazo Unalpú y murió también Chimalmat, la mujer de Bukubkakix. Así se perdieron las riquezas de Bukubkakix. El médico se apoderó de todas las esmeraldas y piedras preciosas que había sido su orgullo aquí, en la tierra. La vieja y el viejo, que estas cosas hicieron, eran seres maravillosos y habiendo recuperado el brazo volvieron a ponerlo en su lugar y quedó bien, otra vez. Solamente para lograr la muerte de Bukubkakix quisieron obrar de esta manera porque les pareció mal que se enorgulleciera y enseguida se marcharon los dos muchachos habiendo ejecutado así la orden del corazón del cielo. Capítulo 7 He aquí ahora los hechos de Sipakna, el primer hijo de Bukubkakix. «Yo soy el creador de las montañas», decía Sipakna. Este Sipakna se estaba bañando a la orilla de un río cuando pasaron cuatrocientos muchachos que llevaban arrastrando un árbol para sostén de su casa. Los cuatrocientos caminaban después de haber cortado un gran árbol para viga madre de su casa. Entonces llegó Sipakna y, dirigiéndose hacia donde estaban los cuatrocientos muchachos, les dijo «¿Qué estáis haciendo, muchachos?» «Sólo es este palo», respondieron «¿Que no lo podemos levantar y llevar en hombros?» «Yo os lo llevaré». «¿A dónde ha de ir? ¿Para qué lo queréis?» «Para viga madre de nuestra casa». «Está bien», contestó. Y levantándolo se lo echó al hombro y lo llevó hacia la entrada de la casa de los cuatrocientos muchachos. «Ahora quédate con nosotros, muchachos», le dijeron «¿Tienes madre o padre?» «No tengo», contestó «Entonces te ocuparemos mañana para preparar otro palo para sostener nuestra casa». «Bueno», contestó Los cuatrocientos muchachos conferenciaron enseguida y dijeron «¿Cómo haremos con este muchacho para matarlo?» «Porque no está bien lo que ha hecho levantando él solo el palo. Hagamos un gran hoyo y echémoslo para hacerle caer en él». «Baja a sacar y traer tierra del hoyo», le diremos «y cuando se haya agachado para bajar a la excavación le dejaremos caer el palo grande y allí, en el hoyo, morida». Así dijeron los cuatrocientos muchachos y luego abrieron un gran hoyo muy profundo. Enseguida llamaron a Zipakna. «Nosotros te queremos bien. Anda, ven a cavar la tierra porque nosotros ya no acalzamos», le dijeron. «Está bien», contestó. Enseguida bajó al hoyo y llamándolo mientras estaba cavando la tierra le dijeron «¿Has bajado ya muy hondo?» «Sí», contestó mientras comenzaba a abrir el hoyo. Pero el hoyo que estaba haciendo era para librarse del peligro. Él sabía que lo querían matar. Por eso al abrir el hoyo hizo hacia un lado una segunda excavación para librarse. «¿Por dónde vas?» «¿Por dónde vas?» gritaron hacia abajo los cuatrocientos muchachos. «Todavía estoy cavando. Ya os llamaré allí arriba cuando esté terminada la excavación», dijo Zipakna desde el fondo del hoyo. Pero no estaba cavando su sepultura, sino que estaba abriendo otro hoyo para salvarse. Por último, lo llamó Zipakna, pero cuando llamó ya se había puesto en salvo dentro del hoyo. «Venid a sacar y llevad la tierra que he arrancado y está en el asiento del hoyo, porque en verdad lo he ahondado mucho». «¿No oís mi llamada?» Y sin embargo, vuestros gritos, vuestras palabras se repiten como un eco una y dos veces. Y así, «Oiga bien dónde estáis!» Esto decía Zipakna desde el hoyo donde estaba escondido gritando desde el fondo. Entonces, los muchachos arrojaron violentamente su gran palo que cayó enseguida con estruendo al fondo del hoyo. «¡Que nadie hable!» «Esperemos hasta oír sus gritos cuando muera», se dijeron entre sí, hablando en secreto y cubriéndose cada uno la cara mientras caía el palo con estrépito. «¡Sí, Pakna!» Habló entonces lanzando un grito, pero llamó una sola vez cuando cayó el palo en el fondo. «¡Qué bien nos ha salido lo que hicimos! ¡Ya murió!» dijeron los jóvenes. «¡Si desgraciadamente hubiera continuado lo que había comenzado a hacer, estaríamos perdidos, porque ya se habría metido entre nosotros, los cuatrocientos muchachos». Y llenos de alegría dijeron «¡Ahora vamos a fabricar nuestra chicha durante estos tres días! Pasados estos tres días, beberemos por la construcción de nuestra casa, nosotros, los cuatrocientos muchachos». Luego dijeron «¡Mañana veremos y pasado mañana veremos también si no vienen las hormigas entre la tierra cuando hieda y se pudra! Enseguida se tranquilizará nuestro corazón y beberemos nuestra chicha», dijeron. Zipachá escuchaba desde el hoyo todo lo que hablaban los muchachos. Y luego, al segundo día, llegaron las hormigas en montón, yendo y viniendo y juntándose debajo del palo. Unas traían en la boca los cabellos y otras las uñas de Zipachá. Cuando vieron esto los muchachos dijeron «¡Ya pereció aquel demonio! ¡Mirad cómo se han juntado las hormigas! ¡Cómo han llegado por montones trayendo una los cabellos y otra las uñas! ¡Mirad lo que hemos hecho! Así hablaban entre sí. Sin embargo, Zipachá estaba bien vivo. Se había cortado los cabellos de la cabeza y se había roído las uñas con los dientes para dárselos a las hormigas y así los cuatrocientos muchachos creyeron que había muerto y al tercer día dieron principio a la orgía y se emborracharon todos. Y estando ebrios los cuatrocientos muchachos ya no sentían nada. Enseguida Zipachá dejó caer la casa sobre sus cabezas y acabó de matarlos a todos. Ni siquiera uno ni dos se salvaron de entre los cuatrocientos muchachos muertos. Fueron por Zipachá el hijo de Bukupu Kakix. Así fue la muerte de los cuatrocientos muchachos y se cuenta que entraron en el grupo de estrellas que por ello se llama Mots. Aunque esto tal vez sea mentira. Capítulo ocho Contaremos ahora la derrota de Zipachna por los dos muchachos Unalpú e Ixbalanqué. Ahora sigue la derrota y muerte de Zipachna cuando fue vencido por los dos muchachos Unalpú e Ixbalanqué. El corazón de los dos jóvenes estaba lleno de rencor porque los cuatrocientos muchachos habían sido muertos por Zipachna y éste sólo buscaba pescados y cangrejos a la orilla de los ríos que ésta era su comida de cada día. Durante el día se paseaba buscando su comida y de noche se echaba a los cerros a cuestas. Enseguida una Pú e Ixbalanqué hicieron una figura a imitación de un cangrejo muy grande y le dieron la apariencia de tal con una hoja de pie de gallo del que se encuentra en los bosques. Así hicieron la parte inferior del cangrejo de Pa-Ak. Le hicieron las patas y le pusieron una concha de piedra que le cubrió la espalda al cangrejo. Luego pusieron esta especie de tortuga al pie de un gran cerro llamado Mehuán donde lo iban a vencer a Sipakna. A continuación se fueron los muchachos a hacerle el encuentro a Sipakna a la orilla de un río. —¿A dónde vas, muchacho? le preguntaron a Sipakna. —No voy a ninguna parte, solo ando buscando mi comida, muchachos, contestó Sipakna. —¿Y cuál es tu comida? —Pescado y cangrejos, pero aquí no los hay y no he hallado ninguno. Desde antes de ayer no he comido y ya no aguanto el hambre, dijo Sipakna a un alpú e ixbalanque. —Allá en el fondo del barranco está un cangrejo, verdaderamente un gran cangrejo, y bien, que te lo comerás. Solo que nos mordió cuando lo quisimos coger y por eso le tenemos miedo. Por nada iríamos a cogerlo, dijeron un alpú e ixbalanque. —Tened lástima de mí, venid y enseñádmelo, muchachos, dijo Sipakna. —No queremos, anda tú solo que no te perderás, sigue por la vega del río y llegarás al pie de un gran cerro. Allí está haciendo ruido en el fondo del barranco. Solo tienes que llegar allá, le dijeron una pú e ixbalanque. —Ay, desgraciado de mí, no lo podéis encontrar vosotros, pues, muchachos, venid a enseñármelo. Hay muchos pájaros que podéis tirar con la cervatana y yo sé dónde se encuentran, dijo Sipakna. Su humildad convenció a los muchachos y éstos le dijeron, —¿Pero de veras lo podrás coger? —Porque solo por causa tú ya volveremos, nosotros ya no lo intentaremos porque nos mordió cuando íbamos a enterrarlo boca abajo, cuando tuvimos miedo al entrar arrastrándonos, pero en poco estuvo que lo cogiéramos, así pues, es bueno que tú entres arrastrándote, le dijeron. —Está bien, dijo Sipakna, y entonces se fue en su compañía. Llegaron al fondo del barranco y allí tendido sobre el costado estaba el cangrejo mostrando su concha colorada y allí también en el fondo del barranco estaba el engaño de los muchachos. —¡Qué bueno! dijo entonces Sipakna con alegría. Quisiera tenerlo ya en la boca y era que verdaderamente se estaba muriendo de hambre. quiso probar a ponerse de bruces, quiso entrar, pero el cangrejo iba subiendo. Se salió enseguida y los muchachos le preguntaron —¿No lo cogiste? —No, contestó, porque se fue para arriba y poco me faltó para cogerlo, pero tal vez sería bueno que yo encontrara para arriba. Y luego entró de nuevo hacia arriba, pero cuando ya casi había acabado de entrar y sólo mostraba la punta de los pies, se derrumbó el gran cerro y le cayó lentamente sobre el pecho. Nunca más volvió Sipakna y fue convertido en piedra. Así fue vencido Sipakna por los muchachos Unapu e Ixbalanque, aquel que, según la antigua tradición, hacía las montañas, el hijo primogénito de Vukup Kakix, al pie del cerro llamado Meahuan, fue vencido. Sólo por un prodigio fue vencido el segundo de los soberbios, quedaba otro, cuya historia contaremos ahora. Capítulo 9 El tercero de los soberbios era el segundo hijo de Vukup Kakix que se llamaba Cabracán. Yo derribo las montañas, decía. Pero Unapu e Ixbalanque vencieron también a Cabracán. Huracán, Chipi Kaulá y Daxa Kaulá hablaron y dijeron a Unapu e Ixbalanque que el segundo hijo de Vukup Kakix sea también vencido. Esa es nuestra voluntad, porque no está bien lo que hace sobre la tierra exaltando su gloria, su grandeza y su poder y no debe ser así. Llevadle con galagos allá donde nace el sol, les dijo Huracán a los dos jóvenes. Muy bien, respetable señor, contestaron estos, porque no es justo lo que vemos. ¿Acaso no existes tú, tú que eres la paz, tú, corazón del cielo? Dijeron los muchachos mientras escuchaban la orden de Huracán. Entretanto, Cabracán se ocupaba en sacudir las montañas al más pequeño golpe de sus pies sobre la tierra, se abrían las montañas grandes y pequeñas. Así lo encontraron los muchachos quienes preguntaron a Cabracán, ¿a dónde vas, muchacho? A ninguna parte, contestó, aquí estoy moviendo las montañas y la estaré derribando para siempre, dijo en respuesta. A continuación, les preguntó Cabracán a un alpú e expalanque. ¿Qué venís a hacer aquí? No conozco vuestras caras. ¿Cómo os llamáis? Dijo Cabracán. No tenemos nombre, contestaron ellos. No somos más que tiradores con cerbatana y cazadores con liga en los montes. Somos pobres y no tenemos nada que nos pertenezca, muchacho. Solamente caminamos por los montes pequeños y grandes, muchacho. Y precisamente hemos visto una gran montaña allá donde se enrojece el cielo. Verdaderamente se levanta muy alto y domina la cima de todos los cerros. Así es que no hemos podido coger ni uno ni dos pájaros en ella, muchacho. Pero es verdad que tú puedes derribar todas las montañas, muchacho, le dijeron un alpú e ixbalanque a Cabracán. ¿De veras habéis visto esa montaña que decís? ¿En dónde está? En cuanto yo la vea la echaré abajo. ¿Dónde la visteis? Por allá está donde nace el sol, dijeron una pú e ixbalanque. Está bien, enseñadme el camino, les dijo a los dos jóvenes. Oh, no, contestaron estos, tenemos que llevarte en medio de nosotros. Uno irá a tu mano izquierda y el otro a tu mano derecha, porque tenemos nuestras cerbatanas y si hubiera pájaros, les tiraremos. Y así iban alegres probando sus cerbatanas, pero cuando tiraban con ellas no usaban el bodoque de barro en el tubo de sus cerbatanas, sino que sólo con el soplo derribaban a los pájaros cuando les tiraban, de lo cual se admiraba grandemente Cabracán. Enseguida hicieron un fuego los muchachos y pusieron a asar los pájaros al fuego, pero untaron uno de los pájaros con tiza té. lo cubrieron de una tierra blanca. Esto le daremos, dijeron, para que se le abra el apetito con el olor que despide. Este nuestro pájaro será su perdición, así como la tierra cubre este pájaro con obra nuestra, así daremos con él en tierra y en tierra lo sepultaremos. Grande era la sabiduría de un ser creado, de un ser formado cuando amanezca, cuando aclare, dijeron los muchachos. Como el deseo de comer un bocado es natural en el hombre, el corazón de Cabracán está ansioso, decían entre sí un alpú e ixbalanque. Mientras estaban asando los pájaros, éstos se iban dorando al cocerse y la grasa y el jugo que ellos escapaban despedían el olor más apetitoso. Cabracán sentía grandes ganas de comérselos. Se les hacía agua en la boca, bostezaba y lavaba y la saliva le corrían a causa del olor excitante de los pájaros. Luego les preguntó ¿qué es? ¿esa vuestra comida? Verdaderamente es agradable el olor que siento. Dadme un pedacito, les dijo. Entonces le dieron un pájaro a Cabracán el pájaro que sería su ruina. Y en cuanto acabó de comerlo se pusieron en camino y llegaron al oriente a donde estaba la gran montaña pero ya entonces se le habían aflujado las piernas y las manos a Cabracán. Ya no tenía fuerzas a causa de la tierra con que habían untado el pájaro que se comió y ya no pudo hacerles nada a las montañas ni le fue posible derribarlas. Enseguida lo amarraron los muchachos lo ataron los brazos detrás de la espalda y le ataron también el cuello y los pies juntos. Luego lo botaron al suelo y allí mismo lo enterraron. De esta manera fue vencido Cabracán tan solo por obra de un alpú e x malanque. No sería posible enumerar todas las cosas que estos hicieron aquí en la tierra. Ahora contaremos el nacimiento de un alpú e x malanque habiendo relatado primeramente la destrucción de Bukubkakis con la de Cipacna y la de Cabracán aquí sobre la tierra. Pol Pol Fu Segunda Parte Capítulo I Ahora diremos también el nombre del padre de un alpú e x malanque. Dejaremos en la sombra su origen y dejaremos en la oscuridad el relato y la historia del nacimiento de un alpú e x malanque. Sólo diremos la mitad una parte solamente de la historia de su padre. He aquí la historia He aquí el nombre de un alpú así llamado. Sus padres eran ix piyakok e ix mukane de ellos nacieron durante la noche un un alpú y vukub un alpú de ix pakyokok e ix mukane. Ahora bien un un alpú había engendrado y tenido dos hijos y de estos dos hijos el primero se llamaba un bat y el segundo un chowen. La madre de estos se llamaba ix baky yalo así se llamaba la mujer de un un alpú y el otro vukub un alpú no tenía mujer era soltero. Estos dos hijos por su naturaleza eran grandes sabios y grande era su sabiduría eran adivinos aquí en la tierra de buena índole y buenas costumbres todas las artes le fueron enseñadas a un vas y un chowen los hijos de un un alpú eran flautistas cantores tiradores conservatana pintores escultores joyeros plateros esto eran un vas y un chowen ahora bien un un alpú y un un alpú se ocupaban solamente de jugar a los dados y a la pelota todos los días y de dos en dos se disputaban los cuatro cuando se reunían en el juego de pelota allí venía el observarlos el voc el mensajero de huracán de chip y caula de raksa caula pero este voc no se quedaba lejos de la tierra ni lejos de si salva y en un instante subía al cielo al lado de huracán estaban todavía aquí en la tierra cuando murió la madre de un vas y un chowen y habiendo ido a jugar a la pelota en el camino de xibalba los oyeron un camé y bucup camé los señores de xibalba que están haciendo sobre la tierra quienes son los que hacen temblarla y hacen tanto ruido que vayan a llamar los que vengan a jugar aquí a la pelota donde los venceremos ya no somos respetados por ello ya no tienen consideración ni miedo a nuestra categoría y hasta se ponen a pelear sobre nuestras cabezas dijeron todos los de xibalba enseguida entraron todos en consejo los llamados un camé y bucup camé eran los jueces supremos a todos los señores les señalaban sus funciones un camé y bucup camé y a cada uno les señalaban sus atribuciones chiquiripat y kuchumapik eran los señores de estos nombres estos son los que causan los derrames de sangre de los hombres otros se llamaban alpu y algana también señores y el oficio de estos era hinchar a los hombres hacerle brotar pus de las piernas y teñirles de amarillo la cara lo que se llama chucanal tal era el oficio de a alpu y a alcaná otros eran el señor chamía abac y el señor chamía olom aguaciles de xibalbá cuyas varas eran de hueso la ocupación de estos era enflaquecer a los hombres hasta que los volvían solo huesos y calaveras y se morían y se los llevaban con el vientre y los huesos estirados tal era el oficio de chamía abac y chamía olom así llamados otros se llamaban el señor a almez y el señor a atokob el oficio de estos era hacer que a los hombres les sucediera alguna desgracia ya cuando iban para la casa o frente a ella y que los encontraran heridos tendidos boca arriba en el suelo y muertos tal era el oficio de a almez y a al tokov como le llamaban venían enseguida otros señores llamados tzik y patan cuyo oficio era causar la muerte a los hombres en los caminos lo que se llama muerte repentina haciéndole llegar la sangre a la boca hasta que morían vomitando sangre el oficio de cada uno de estos señores era cargar con ellos oprimirle la garganta y el pecho para que los hombres murieran en los caminos haciéndole llegar la sangre a la garganta cuando caminaban este era el oficio de xie y patan y habiéndose reunido en consejo trataron de la manera de atormentar y castigar a un un alpú y buco un alpú lo que deseaban los de xibalba eran los instrumentos de juego de un un alpú y buco un alpú sus cueros sus anillos sus guantes la corona y la máscara que eran los adornos de un alpú y buco un alpú ahora contaremos su ida a xibalba y como dejaron tras ellos a los hijos de un alpú y un vas y chowen cuya madre había muerto luego diremos como un vas y un go y un go fueron vencidos por un alpú y xibalan que capítulo segundo en seguida fue la venida de los mensajeros de un camé y buco camé ir les dijeron aop a chin ir a llamar a los un alpú y buco un alpú venid con nosotros le diréis dicen los señores que vengáis que vengan aquí a jugar la pelota con nosotros para que con ellos se alegren nuestras caras porque verdaderamente nos causan admiración así pues que venga dijeron los señores y que traigan acá sus instrumentos de juego sus anillos sus guantes y que traigan también sus pelotas de caucho dijeron los señores venid pronto le diréis le fue dicho a los mensajeros y estos mensajeros eran búhos chavitukur huracantukur y así se llamaban los mensajeros de xibalba chavitukur era veloz como una flecha huracantukur tenía solamente una pierna caquistukur tenía la espalda roja y olom tukur solamente tenía cabeza no tenía piernas pero sí tenía alas los cuatro mensajeros tenían la dignidad de a pop a chi saliendo techi y balba llegaron rápidamente llevando su mensaje al patio donde estaban jugando a la pelota un unapu y buku unapu en el juego de pelota que se llamaba ninxokartar los búhos mensajeros se dirigieron al juego de la pelota y presentaron su mensaje precisamente en el orden en que lo dieron un camé buku camé a up al cana chamí bak camí olom chiripak kukumaki al mes anacop chiqui y patán que así se llamaban los señores que enviaban su recado por medio de los búhos de veras han hablado así los señores un camé y buku camé ciertamente han hablado así nosotros os tenemos que acompañar que traigan todos sus instrumentos para el juego han dicho los señores está bien está bien dijeron los jóvenes aguardarnos solo vamos a despedirnos de nuestra madre y habiéndose dirigido así a su casa le dijeron a su madre pues su padre ya estaba muerto nos vamos madre nuestra pero en vano será nuestra ida los mensajeros del señor han venido a llevarnos que vengan han dicho según manifiestan los enviados aquí se quedará en prenda nuestra pelota agregaron en seguida la fueron al corgar en el hueco que hacía en el techo de la casa luego dijeron ya volveremos a jugar y dirigiéndose a un vas y un cohen les dijeron vosotros ocuparos de tocar la flauta y de cantar y de pintar de esculpir calentad nuestra casa y calentad el corazón de nuestra abuela cuando se despidieron de su madre se enterneció y bucané y echó a llorar no os aflijáis nosotros nos vamos pero todavía no hemos muerto dijeron al partir un unapú y bucubunapú enseguida se fueron un unapú y bucubunapú y los mensajeros los llevaban por el camino así fueron bajando por el camino de Sibalbá por unas escaleras muy inclinadas fueron bajando hasta que llegaron a la orilla de un río que corría rápidamente entre los barrancos llamados Nusi-Banculi-Cusi-Ban y pasaron por ellos luego pasaron por el río que corre entre jícaros espinosos los jícaros eran innumerables pero ellos pasaron sin lastimarse luego llegaron a la orilla de un río de sangre y lo atravesaron sin beber sus aguas llegaron a otro río solamente de agua y no fueron vencidos pasaron adelante hasta que llegaron a donde se juntaban cuatro caminos y allí fueron vencidos en el cruce de los cuatro caminos de estos cuatro caminos uno era rojo, otro negro, otro blanco y otro amarillo y el camino negro les habló de esta manera yo soy el que debéis tomar porque yo soy el camino del Señor así habló el camino y allí fueron vencidos los llevaron por el camino de Xibalbá y cuando llegaron a la sala del consejo de los señores de Xibalbá ya habían perdido la partida ahora bien los primeros que estaban allí sentados eran solamente muñecos hechos de palo arreglados por los de Xibalbá y éstos los saludaron primero ¿Cómo estáis, un camé? le dijeron al muñeco ¿Cómo estáis, bucub camé? le dijeron al hombre de palo pero éstos no le respondieron al punto soltaron la carcajada los señores de Xibalbá y todos los demás señores se pusieron a reír ruidosamente porque sentían que ya los habían vencido que habían vencido aún un alpú y bucub un alpú y seguían riéndose luego hablaron un camé y bucub camé muy bien, dijeron ya vinisteis mañana preparad la máscara vuestros anillos y vuestros guantes le dijeron venid a sentaros en nuestro banco le dijeron pero el banco que les ofrecían eran de piedra ardiente y en el banco se quemaron se pusieron a dar vueltas en el banco pero no se alivieron y no se hubieran levantado se les habrían quemado las asentaderas los de Xibalbá se echaron a reír de nuevo se morían de risa se retorcian de dolor que les causaba la risa en las entrañas en la sangre y en los huesos riéndose todos los señores de Xibalbá idos, ahora a aquella casa le dijeron allí se os llevará vuestra raja de ocote y vuestro cigarro y allí dormiréis enseguida llegaron a la casa oscura no había más que tinieblas en el interior de la casa mientras tanto los señores de Xibalbá discurrían lo que debían de hacer sacrifiquemos los mañana que mueran pronto pronto para que sus instrumentos de juego nos sirvan a nosotros para jugar dijeron entre sí los señores de Xibalbá ahora bien su ocote era una punta redonda de pedernal del que llaman Sakitoc este es el pino de Xibalbá su ocote era puntiagudo y afilado y brillante como hueso muy duro era el pino de los de Xibalbá Ununapu y Rukubunapu entraron a la casa oscura allí fueron a darle su ocote un solo ocote encendido que les mandaban Ununapu y Rukubunapu junto con el cigarrillo cada uno encendido también que les mandaban los señores estos fueron a darles a Uunapu y Rukubunapu estos se hallaban en cucrillas en la oscuridad cuando llegaron los portadores del ocote y los cigarros al entrar el ocote alumbraba brillantemente que enciendan su ocote y sus cigarrillos cada uno que vengan a devolverlos al amanecer pero que no los consuman sino que los devuelvan enteros esto es lo que os mandan decir los señores así le dijeron y así fueron vencidos su ocote se consumió y así mismo se consumieron los cigarros que les habían dado los castigos de Xibalba eran numerosos eran castigos de muchas maneras los castigos de Xibalba eran el primero la casa oscura que Kugmaa en cuyo interior solo había tinieblas el segundo la casa donde tiritaban suksurlima dentro de la cual hacía mucho frío un viento frío e insoportable soplaba en su interior el tercero era la casa de los tigres bala mi a así llamada en la cual no había más que tigres que se revolvían se amontonaban gruñían y se mofaban los tigres estaban encerrados dentro de la casa Sot-si-a la casa de los murciélagos se llamaba el cuarto lugar de castigo dentro de esta casa no había más que murciélagos que chillaban gritaban y revoloteaban en la casa los murciélagos estaban encerrados y no podían salir el quinto se llamaba la casa de las navajas Cha-jing-a dentro de la cual solamente había navajas cortantes y afiladas calladas o rechinándolas unas con las otras dentro de la casa muchos eran los lugares de tormento de Sibalba pero no entraron en ellos Un-un-al-pú y Buk-up-un-an-pú solamente mencionamos los nombres de estas casas de castigo cuando entraron Un-un-al-pú y Buk-up-un-al-pú ante Un-car-me y Buk-un-cam-e les dijeron estos ¿dónde están mis cigarros? ¿dónde está mi raja de ocote que os dieron anoche? se acabaron señor está bien hoy será el fin de vuestros días ahora moriréis seréis destruidos os haremos pedazos y aquí quedará oculta vuestra memoria seréis sacrificados dijeron Un-cam-e y Buk-up-cam-e enseguida los sacrificaron y los enteraron en el Pupal-chac así llamado antes de enterrarlos se cortaron la cabeza a un Mun-apú y enterraron al hermano mayor junto con el hermano menor llevad la cabeza y ponedla en aquel árbol que está sembrado en el camino dijeron Un-cam-e y Buk-up-cam-e y habiendo ido a poner la cabeza en el árbol al punto se cubrió de frutas este árbol que jamás había frutificado antes de que pusieran entre su rama la cabeza de un Mun-apú y a esta jícara la llamamos hoy la cabeza de un Mun-apú que así se dice con admiración contemplaban Un-cam-e y Buk-up-cam-e el fruto del árbol el fruto redondo estaba en todas partes pero no se distinguía la cabeza de un Mun-apú era un fruto igual a los demás frutos del jícaro así aparecía ante todos los de Xibalba cuando llegaban a verla a juicio de aquellos la naturaleza de este árbol era maravillosa por lo que había sucedido en un instante cuando pusieron entre sus ramas la cabeza de un Mun-apú y los señores de Xibalba ordenaron que nadie venga a coger esta fruta que nadie venga a ponerse debajo de este árbol dijeron y así dispusieron impedirlo todos los de Xibalba la cabeza de un Mun-apú no volvió a aparecer porque se había vuelto la misma cosa que el fruto del árbol que se llama Xícaro sin embargo una muchacha oyó la historia maravillosa ahora contaremos cómo fue su llegada capítulo tercero esta es la historia de una doncella hija de un señor llamado Kuchumakik llegaron estas noticias a oídos de una doncella hija de un señor el nombre del padre era Kuchumakik y el de la doncella Ikskik cuando ella oyó la historia de los frutos del árbol que fue contada por su padre se quedó admirada de oírla ¿por qué no hay de ir a ver ese árbol que cuentan? exclamó la joven ciertamente deben ser sabrosos los frutos de que he oído hablar a continuación se puso en camino ella sola y llegó al pie del árbol que estaba sembrado de Puk Balchah ¡Ah! exclamó ¿qué frutos son los que produce este árbol? ¿no es admirable ver cómo se ha cubierto de frutos? ¿me he de morir me perderé si corto uno de ellos? dijo la doncella habló entonces la calavera que estaba entre las ramas del árbol y dijo ¿qué es lo que quieres? estos objetos redondos que cubren las ramas del árbol no son más que calaveras así dijo la cabeza de un unapú dirigiéndose a la joven ¿por ventura los deseas? agregó si los deseo contestó la doncella muy bien dijo la calavera extiende hacia acá tu mano derecha bien replicó la joven y levantando su mano derecha la extendió en dirección a la calavera en ese instante la calavera lanzó un chisquete de saliva que fue a caer directamente en la palma de la mano de la doncella esta se miró rapidamente y con atención la palma de la mano pero la saliva de la calavera ya no estaba en su mano en mi saliva y mi baba te he dado mi descendencia dijo la voz en el árbol ahora mi cabeza ya no tiene nada encima no es más que una calavera despojada de la carne así es la cabeza de los grandes príncipes la carne es lo único que les da una hermosa apariencia y cuando mueren se espantan los hombres a causa de los huesos así es también la naturaleza de los hijos que son como la saliva y la baba ya sean hijos de un señor de un hombre sabio o de un orador su condición no se pierde cuando se van sino se hereda no se extingue ni desaparece la imagen del señor del hombre sabio o del orador sino que la dejan a sus hijas y a los hijos que engendran eso mismo he hecho yo contigo sube pues a la superficie de la tierra que no morirás confía en mi palabra que así será dijo la cabeza de un un alpú y de bucub un alpú y todo lo que tan acertadamente hicieron fue por mandato del huracán chipicacul a y raxacacu a se volvió enseguida a su casa la doncella después de que fueron hechas todas estas advertencias habiendo concebido inmediatamente los hijos en un vientre por la sola virtud de la saliva y así fueron engendrados un alpú e ixba alanque llegó pues la joven a su casa y después de haberse cumplido seis meses fue advertido su estado por su padre el llamado kukumakik al instante fue descubierto el secreto de la joven por el padre al observar que tenía hijo se reunieron entonces en consejo todos los señores un camé y bucú camé con kukumakik mi hija está preñada señores ha sido deshonrada exclamó el kukumakik cuando compareció ante los señores está bien dijeron estos obligala a declarar la verdad y si se niega a hablar castígala que la lleven a sacrificar lejos de aquí muy bien respetables señores contestó a continuación interrogó a su hija de quién es el hijo que tienes en el vientre hija mía y ella contestó no tengo hijo señor padre aún no he conocido varón está bien replicó positivamente eres una ramera llevadla a sacrificar señores a pop a chi traer mi corazón dentro de una jícara y volved hoy mismo ante los señores le dijo a los búhos los cuatro mensajeros tomaron la jícara y se marcharon llevando sus brazos a la joven y llevando también el cuchillo de pedernal para sacrificarla y ella les dijo no es posible no es posible que me matéis o mensajeros porque no es una desondra lo que llevo en el vientre sino que se engendró sólo cuando fui a admirar la cabeza de un unapú que estaba en bug valka así pues no debéis sacrificarme o mensajeros dijo la joven dirigiéndose a ellos y que pondremos en lugar de tu corazón se nos ha dicho por tu padre traerme el corazón volved ante los señores cumplid vuestro deber y atended juntos a la obra traerlo pronto a la jícara poner el corazón en el fondo de la jícara acaso no se nos habló así que le daremos entre la jícara nosotros bien quisiéramos que no murieras dijeron los mensajeros muy bien pero este corazón no le pertenece a ellos tampoco debe ser aquí vuestra morada ni debéis tolerar que os obliguen a matar a los hombres después serán ciertamente vuestros los verdaderos criminales y míos serán enseguida uncame y bucúcame así pues la sangre y sólo la sangre será de ellos y estará en su presencia tampoco puede ser que este corazón sea quemado entre ellos recoged el producto de este árbol dijo la doncella el jugo rojo brotó del árbol cayó en la jícara y enseguida se hizo una bola resplandeciente que tomó la forma de un corazón hecho con la savia que corría de aquel árbol encarnado semejante a la sangre brotaba la savia del árbol imitando la verdadera sangre luego se coaguló allí dentro de la sangre o sea la savia del árbol rojo y se cubrió de una capa muy encendida como de sangre al coagularse dentro de la jícara mientras que el árbol resplandecía por obra de la doncella se llamaba árbol dojo de grana pero desde entonces tomó el nombre de árbol de la sangre porque a su savia se le llama sangre allá en la tierra seréis amados y tendréis lo que os pertenece dijo la joven a los búhos está bien niña nosotros nos iremos allá subiremos a servirte tú sigue tu camino mientras nosotros vamos a presentar la savia en lugar de tu corazón ante los señores dijeron los mensajeros cuando llegaron a presencia de los señores estaban todos aguardando ¿se ha terminado eso? preguntó un camé todo está concluido señores aquí está el corazón en el fondo de la jícara muy bien veamos exclamó un camé y cogiéndolo con los dedos lo levantó se rompió la corteza y comenzó a derramarse la sangre de vivo color rojo atizad bien el fuego y ponedlo sobre las brasas dijo un camé enseguida lo arrojaron al fuego y comenzaron a sentir el olor de los que si balba y levantándose todos se acercaron y ciertamente sentían muy dulce y muy dulce la fragancia de la sangre y mientras ellos se quedaban pensativos se marcharon los búhos los servidores de la doncella remontaron el vuelo en bandada desde el abismo hacia la tierra y los cuatro se convirtieron en sus servidores así fueron vencidos los señores de si balba por la doncella fueron engañados todos capítulo 4 ahora bien estaban con su madre un bat y un chuen cuando llegó la mujer llamada yxquik cuando llegó pues la mujer yxquik ante la madre de un pas y un chuen llevaba a sus hijos en el vientre y faltaba poco para que nacieran un alpú e x balanque que así fueron llamados al llegar la mujer ante la anciana le dijo la mujer a la abuela he llegado señora madre yo soy vuestra nuera y vuestra hija señora madre así dijo cuando entró a la casa de la abuela de donde vienes tú en donde están mis hijos por ventura no murieron en si balba no ves a estos a quienes lees que daron su descendencia y linaje y que se llaman un bat y un chuen sal de aquí vete gritó la vieja la muchacha y sin embargo es la verdad que soy vuestra nuera hace tiempo que lo soy pertenezco a un alpú ellos viven en lo que llevo no han muerto un alpú y bucú punapú volverán a mostrarse claramente mi señora suegra y así pronto veréis su imagen en lo que traigo le fue dicho a la vieja entonces se enfurecieron un bat y un chuen solo se entretenían en tocar la flauta y cantar en pintar y esculpir en lo que pasaban todo el día y eran el consuelo de la vieja habló luego la vieja y dijo no quiero que tú seas mi suegra porque lo que llevas en el brinde es fruto de tu deshonestidad además eres una embustera mis hijos de quienes hablas ya están muertos luego agregó la abuela esto que te digo es la pura verdad pero en fin está bien tú eres mi nuera según he oído anda pues atrae la comida para los que hay que alimentar anda a cosechar una red grande de maíz y vuelve enseguida puesto que eres mi nuera según lo que oigo le dijo a la muchacha muy bien replicó la joven y se fue enseguida para la milpa que poseían un vas y un chuen el camino había sido abierto por ellos y la joven lo tomó y así llegó a la milpa pero no encontró más que una mata de maíz no había dos ni tres y viendo que sólo había una mata con su espiga se llenó de angustia el corazón de la muchacha hay pecadora desgraciada de mí a dónde de ir a conseguir una red de maíz como se me ha ordenado exclamó y enseguida se puso a invocar a cha al de la comida para que llegara y se la llevase ixto ixto ixt canil isc cacao vosotras las que cocéis el maíz y tú cha al guardián de la comida de un vas y un chowen dijo la muchacha y a continuación cogió las bárbaras o los pelos rojos de la mazorca y los arrancos sin cortar la mazorca luego los arregló en la red como mazorcas de maíz y la gran red se llenó completamente se volvió enseguida la joven los animales del campo iban cargando la red y cuando llegaron fueron a dejar la carga a un rincón de la casa como si ella la hubiera llevado llegó entonces la vieja y luego que vio el maíz que había en la gran red exclamó de donde has sacado todo este maíz por ventura acabaste con nuestra milpa y te has traído toda para acá iré a ver al instante dijo la vieja y se puso en camino para ir a ver la milpa pero la única mata de maíz estaba allí todavía y asimismo se ve y el lugar donde había estado la red al pie de la mata la vieja regresó entonces a toda prisa su casa y dijo a la muchacha esta es prueba suficiente de que realmente eres mi nuera veré ahora tus obras aquellos que llevas en el vientre y que también son sabios le dijo a la muchacha capítulo 5 contaremos ahora el nacimiento de Ualpu y Ixbalanque aquí pues diremos cómo fue su nacimiento cuando llegó el día de su nacimiento dio a luna joven que se llamaba Iztik pero la abuela no los vio cuando nacieron en un instante fueron dados a luz los dos muchachos llamados Munalpu e Ixbalanque allá en el monte fueron dados a luz luego llegaron a la casa pero no podían dormirse anda a botarlos afuera dijo la vieja porque verdaderamente es mucho lo que gritan y enseguida fueron a ponerlo sobre un hormiguero allí durmieron tranquilamente luego los quitaron de ese lugar y los pusieron sobre las espinas ahora bien lo que querían un bat y un cuchuén era que murieran allí mismo en el hormiguero o que murieran sobre las espinas lo deseaban así a causa del odio y de la envidia que por ellos sentían un bat y un cuchuén al principio se negaban a recibir en la casa a sus hermanos menores no los conocían y así se criaron en el campo un bat y un cuchuén eran grandes músicos y cantores habían crecido en medio de muchos trabajos y necesidades y pasaron por muchas penas pero llegaron a ser muy sabios eran a un tiempo flautistas cantores pintores y talladores todo lo sabían hacer tenían noticias de su nacimiento y sabían también que eran los sucesores de sus padres los que fueron axibalvay murieron allí grandes sabios eran pues un bat y un cuchuén y en su interior sabían todo lo relativo el nacimiento de sus hermanos menores sin embargo no demostraban su sabiduría por la envidia que les tenían pues sus corazones estaban llenos de mala voluntad para ellos sin que huampu e ixbalan que los hubieran ofendido en nada estos últimos se ocupaban solamente de tirar conservatana todos los días no eran amados de la abuela ni de un bat ni de un chuen no les daban de comer solamente cuando ya estaba terminada la comida y habían comido un bat y un chuen entonces llegaba ellos pero no se enojaban ni se encolerizaban y sufrían calladamente porque sabían su condición y se daban cuenta de todo con claridad traían sus pájaros cuando venían cada día y un bat y un chuen se los comían sin darle nada a ninguno de los dos huampu e ixbalan que la sola ocupación de un bat y un chuen era tocar la flauta y cantar y una vez que un alpú e ixbalan que llegaron sin traer ninguna clase de pájaros entraron en la casa y se enfureció la abuela ¿por qué no traéis pájaros? le dijo a un puyais palanque y ellos contestaron lo que sucede abuela nuestra es que nuestros pájaros han quedado trabados en el árbol y nosotros no podemos subir a cogerlos querida abuela si nuestros hermanos mayores así lo quieren que venga con nosotros y que vayan a bajar los pájaros dijeron está bien dijeron los hermanos mayores contestando iremos con vosotros al amanecer consultaron entonces los dos entre sí la manera de vencer aún más y un chuen solamente cambiaremos su naturaleza su apariencia cúmplase así nuestra palabra por los muchos sufrimientos que nos han causado ellos deseaban que muriésemos que nos perdiéramos nosotros sus hermanos menores en su interior nos tenían como muchachos por todo eso los venceremos y daremos un ejemplo así van diciendo entre ellos mientras se dirigían al pie del árbol llamado cante y van acompañados de sus hermanos mayores y tirando con la cervatana no era posible contar los pájaros que cantaban sobre el árbol y sus hermanos mayores se admiraban de ver tantos pájaros había pájaros pero ni uno solo caía al pie del árbol nuestros pájaros no caen al suelo id a bajarlos les dijeron a sus hermanos mayores muy bien contestaron estos y enseguida subieron al árbol pero el árbol aumentó de tamaño y su tronco se hinchó luego quisieron bajar un vatio un chuen pero ya no pudieron descender de la cima del árbol entonces exclamaron desde lo alto del árbol que nos ha sucedido hermanos nuestros desgraciados de nosotros este árbol nos causa espanto de solo verlo o hermanos nuestros le dijeron desde la cima del árbol y Guapú y Gisbalan que le contestaron desatad vuestros calzones atadlos bajo del vientre dejando larga las puntas y tirando de ellas por detrás de ese modo podréis andar fácilmente así les dijeron sus hermanos menores está bien contestaron tirando la punta de sus ceñidores pero al instante se convirtieron estos en colas y ellos tomaron la apariencia de monos enseguida se fueron sobre las ramas de los árboles por entre los montes grandes y pequeños y se internaron en el bosque haciendo muecas y columpiándose en las ramas de los árboles así fueron vencidos un bat y un chuen por un napu y bala que y sólo por arte de magia pudieron hacerlo después volvieron a su casa y al llegar hablaron con su abuela y con su madre diciéndoles que será abuela nuestra lo que les ha sucedido a nuestros hermanos mayores que de repente se volvieron sus caras como caras de animales así dijeron si vosotros les habéis hecho algún daño a vuestros hermanos me habéis hecho desgraciada y me habéis llenado de tristeza no hagáis semejante cosa a vuestros hermanos o hijos míos dijo la vieja a un napu eixbala y ellos le dijeron a su abuela no os aflicáis abuela nuestra volveréis a ver la cara de nuestros hermanos ellos volverán pero será una prueba difícil para vos abuela y tened cuidados de no reíros y ahora a probar su suerte dijeron enseguida se pusieron a tocar la flauta tocando la canción de un macu y luego cantaron tocaron la flauta y el tambor tomando sus flautas y su tambor después se sentaron junto a ellos a su abuela y siguieron tocando y llamando con la música y el canto entonando la canción que se llama Ua Bu Koi por fin llegaron un bat un bat y un chuen y al llegar se pusieron a bailar pero cuando la vieja vio sus feos visajes echó a reír al verlos la vieja sin poder contener la risa y ellos se fueron al instante y no se les volvió a ver la cara ya lo veis abuela se han ido para el bosque ¿qué habéis hecho abuela nuestra? solo cuatro veces podemos hacer esta prueba y no faltan más que tres vamos a llamarlos con la flauta y con el canto pero procurad contener la risa que comience la prueba dijeron Unapu e Ixbalan que enseguida se pusieron de nuevo a tocar un vacio ocho envolvieron bailando y llegaron hasta el centro del patio de la casa haciendo bonerías y provocando la risa de su abuela hasta que esta soltó la carcajada realmente era muy divertido cuando llegaron con sus caras de mono sus anchas posaderas sus colas delgadas y el agujero de su vientre todo lo cual obligaba a la vieja a reírse luego se fueron otra vez a los montes Unapu e Ixbalanque dijeron ¿y ahora qué hacemos abuela? solo esta tercera vez probaremos tocaron de nuevo la flauta y volvieron los monos bailando la abuela contuvo la risa luego subieron sobre la cocina sus ojos desprendían una luz roja alargaban y se restregaban los hocicos y espantaban de las muecas que se hacían uno a otro en cuanto la abuela vio todo esto se echó a reír violentamente pero ya no se le volvieron a ver las caras a causa de la risa de la vieja ya solo esta vez los llamaremos abuela para que salgan acá por cuarta vez dijeron los muchachos volvieron pues a tocar la flauta pero ellos no regresaron la cuarta vez sino que se fueron a toda prisa para el bosque los muchachos le dijeron a la abuela hemos hecho todo lo posible abuelita primero vinieron luego probamos a llamarlos de nuevo pero no os aflijáis aquí estamos nosotros vuestros nietos a nosotros debéis vernos oh madre nuestra oh abuela nuestra como el recuerdo de nuestros hermanos mayores de aquellos que se llamaron y tenían por nombre un bat y un chuen dijeron un alpú e yxbalanque aquellos eran invocados por los músicos y los cantores por las gentes antiguas invocaban también los pintores y talladores en tiempos pasados pero fueron convertidos en animales y se volvieron monos porque se ensorbecieron y maltrataron a sus hermanos de esta manera sufrieron sus corazones así fue su pérdida y fueron destruidos un bat y un cuen y se volvieron animales habían vivido siempre en su casa fueron músicos y cantores e hicieron también grandes cosas cuando vivían con su abuela y con su madre capítulo 6 comenzaron sus trabajos para darse a conocer ante su abuela y ante su madre lo primero que harían era la milpa vamos a sembrar la milpa abuela y madre nuestra dijeron nos aflijáis aquí estamos nosotros vuestros nietos nosotros que estamos en lugar de nuestros hermanos dijeron un arpu e ixbalanque en seguida tomaron sus hachas sus blochas y sus azadas de palo y se fueron llevando cada uno su cervatán al hombro a salir de su casa le encargaron a su abuela que les llevará su comida a mediodía nos traeréis la comida abuela le dijeron está bien nietos míos contestó la vieja poco después llegaron al lugar de la siembra y al hundir el azadón en la tierra entre labrada a tierra el azadón hacía el trabajo por sí solo de la misma manera clavaban el hacha en el tronco de los árboles y en sus ramas y al punto caían y quedaban tendidos en el suelo todos los árboles y vejucos rápidamente caían los árboles cortados de un solo hachazo lo que había arrancado el azadón era mucho también no se podían contar las zarzas ni las espinas que habían cortado con un solo golpe de azadón tampoco era posible calcular lo que habían arrancado y derribado en todos los montes grandes y pequeños y habiendo leccionado a un animal llamado Ixmucur lo hicieron subir a la cima de un gran tronco y una pu e Ixbalan que le dijeron observa cuando venga nuestra abuela atraenos la comida y al instante comienza a cantar y nosotros empuñaremos la azada y el hacha está bien contestó Ixmucur enseguida se pusieron a tirar con la cerbatana ciertamente no hacían ningún trabajo de labranza poco después cantó la paloma e inmediatamente corrió uno a coger la azada y el otro a coger el hacha y envolviéndose la cabeza el uno se cubrió de tierra las manos intencionalmente y se ensució a sí mismo la cara como un verdadero labrador y el otro adredes echó astillas de madera sobre la cabeza como si efectivamente hubiera estado cortando los árboles así fueron vistos por su abuela enseguida comieron pero realmente no habían hecho trabajo de labranza y no merecían que les dieran su comida luego se fueron a su casa estamos verdaderamente cansados abuela dijeron al llegar estirando sin motivo las piernas y los brazos ante su abuela regresaron al día siguiente y al llegar al campo encontraron que se habían vuelto a levantar todos los árboles y vejucos y que todas las zarzas y espinas se habían vuelto a unir y enlazar entre sí ¿quién nos ha hecho este engaño? dijeron sin duda lo han hecho todos los animales pequeños y grandes el león el tigre el venado el conejo el gato de monte el coyote el jabalí el pisote los pájaros chicos los pájaros grandes estos fueron los que lo hicieron y en una sola noche lo ejecutaron enseguida comenzaron de nuevo a preparar el campo y a arreglar la tierra y los árboles cortados luego discurrieron acerca de lo que habían de hacer con los palos cortados y las hierbas arrancadas ahora velaremos nuestra milpa tal vez podamos sorprender ser al que viene a hacer todo este daño dijeron discurriendo entre sí y a continuación regresaron a su casa ¿qué os parece abuela? ¿que se han burlado de nosotros? nuestro campo que habíamos labrado se ha vuelto una gran pajonal y bosque espeso así lo hallamos cuando llegamos hace un rato abuela le dijeron a su abuela y a su madre pero volveremos allá y velaremos porque no es justo que nos hagan tales cosas dijeron luego se vistieron y enseguida se fueron de nuevo a su campo de árboles cortados y allí se escondieron rescatándose en la sombra se reunieron entonces todos los animales uno de cada especie se juntó con todos los demás animales chicos y animales grandes y era medianoche en punto cuando llegaron hablando todos y diciendo así en sus lenguas levantaos árboles levantaos bejucos esto decían cuando llegaron y se agruparon bajo los árboles y bajo los bejucos y fueron acercándose hasta manifestarse ante sus ojos de una alpúe y xbalanque eran los primeros el león y el tigre y quisieron cogerlos pero no se dejaron luego se acercaron al venado y el conejo y solo les pudieron coger las colas solamente se las arrancaron la cola del venado les quedó entre las manos y por esta razón el venado y el conejo llevan colas tan cortas el gato de monte el coyote el jabalí y el pisote tampoco se entregaron todos los animales pasaron frente a huacuyi y xbalanque cuyos corazones ardían de cólera porque no los podían coger pero por último llegó otro dando saltos al llegar y a este que era el ratón al instante lo atraparon y lo envolvieron en un paño y luego que lo cogieron le apretaron la cabeza y lo quisieron ahogar y le quemaron la cola en el fuego de donde viene que la cola del ratón no tiene pelo y así también le quisieron pegar en los ojos los dos muchachos un arpu xbalanque y dijo el ratón yo no puedo morir a vuestras manos y vuestro oficio tampoco es el de sembrar milpa que nos cuentas tú ahora le dijeron los muchachos al ratón soltadme un poco que en mi pecho tengo algo que deciros y os lo diré enseguida pero antes dadme algo de comer dijo el ratón después te daremos tu comida pero habla primero le contestaron está bien sabréis pues que los bienes de vuestros padres ungunalpú y bucubunalpú así llamados aquellos que murieron en sialbá o sea los instrumentos con que jugaban han quedado y están allí colgados en el techo de la casa el anillo los guantes y la pelota sin embargo vuestra abuela no los quiere enseñar porque a causa de ellos murieron vuestros padres lo sabes lo sabes con certeza le dijeron los muchachos al ratón y sus corazones se alegraron grandemente cuando oyeron la noticia de la pelota de goma y como ya había hablado el ratón le señalaron su comida esta será la comida el maíz las pepitas de chile el frijol el patax del cacao todo esto te pertenece y si hay algo que esté guardado o olvidado tuyo será también cómelo le fue dicho al ratón por un apú e x balanque magnífico muchachos dijo aquel pero que le diré a vuestra abuela si me ve no tengas pena porque nosotros estamos aquí sabremos lo que hay que decirle a nuestra abuela vamos lleguemos pronto a esta esquina de la casa llega pronto a donde están estas cosas colgadas nosotros estaremos mirando al desván de la casa y atendiendo únicamente a nuestra comida le dijeron al ratón y habiéndolo dispuesto así durante la noche después de consultarlo entre sí un alpú e x balanque llegaron a mediodía cuando llegaron llevaban consigo al ratón pero no lo enseñaban uno de ellos entró directamente a la casa y el otro se acercó a la esquina y allí hizo subir al instante al ratón enseguida pidieron su comida a su abuela preparad nuestra comida queremos un chilmol abuela nuestra dijeron y al punto le prepararon la comida y les pusieron delante un plato de caldo pero esto era sólo para engañar a la abuela y a su madre y habiendo hecho que se consumiera el agua que había en la tinaja verdaderamente nos estamos muriendo de sed ir a traernos de beber le dijeron a su abuela bueno contestó ella y se fue se pusieron entonces a comer pero la verdad es que no tenían hambre sólo era un engaño lo que hacían vieron entonces en su plato de chile como el ratón se dirigía rápidamente hacia la pelota que estaba colgada del techo de la casa al ver esto en su chimol despacharon a cierto xan el animal llamado xan que es como un mosquito el cual fue al río y perforó la pared del cántaro de la abuela y aunque ella trató de contener el agua que salía no pudo cerrar la picadura hecha en el cántaro que le pasa a nuestra abuela tenemos la boca seca por falta de agua nos estamos muriendo de sed le dijeron a su madre y la mandaron afuera enseguida fue el ratón a cortar la cuerda que sostenía la pelota la cual cayó del techo de la casa junto con el anillo los guantes y los cueros se apoderaron de ellos los muchachos y corrieron al instante a esconderlos en el camino que conducía al juego de la pelota después de esto se encaminaron al río a reunirse con su abuela y su madre que estaban atareadas tratando de tapar el agujero del cántaro y llegando cada uno con su cervatana dijeron cuando llegaron al río que estáis haciendo nos cansamos de esperar y nos vinimos le dijeron mira del agujero de mi cántaro que no se puede tapar dijo la abuela al instante lo taparon y juntos regresaron marchando ellos delante de su abuela y así fue el hallazgo de la pelota capítulo 7 muy contentos se fueron a jugar al patio del juego de pelota estuvieron jugando solos largo tiempo y limpiaron el patio donde jugaban sus padres y oyéndolos los señores de Sibalba dijeron ¿quiénes son esos que vuelven a jugar sobre nuestras cabezas y que nos molestan con el tropel que hacen? ¿Acaso no murieron un alpú y bucú alpú aquellos que se quisieron engrandecer ante nosotros? ¡Id a llamarlos al instante! Así dijeron un camé bucú camé y todos los señores y enviándolos a llamar dijeron a sus mensajeros id a decirles cuando lleguéis ya que vengan han dicho a los señores aquí deseamos jugar a la pelota con ellos dentro de siete días queremos jugar así dijeron los señores decirles cuando lleguéis fue la orden que dieron a los mensajeros y estos vinieron entonces por el camino ancho que conducía directamente a su casa por él llegaron llegaron los mensajeros directamente ante la abuela de aquellos comiendo estaba cuando llegaron los mensajeros de Exibalbá que vengan con seguridad dicen los señores dijeron los mensajeros de Exibalbá y señalaron el día los mensajeros de Exibalbá dentro de siete días los esperan le dijeron a Exmucané está bien mensajeros ellos llegarán respondió la vieja y los mensajeros se fueron de regreso entonces se llenó de angustia el corazón de la vieja aquí mandaré que vaya a llamar a mis nietos no fue de esta misma manera como vinieron los mensajeros de Exibalbá en ocasión pasada cuando vinieron a llevarse a sus padres dijo su abuela entrando sola y afligida a su casa y enseguida le cayó un piojo en la falda lo cogió y se lo puso en la palma de la mano y el piojo se meneó y echó a andar hijo mío te gustaría que te mandara que fueras a llamar a mis nietos al juego de la pelota le dijo al piojo han llegado mensajeros ante vuestra abuela dirás que vengan dentro de siete días que vengan dicen los mensajeros de Exibalbá así lo manda decir vuestra abuela le dijo esta al piojo al punto se fue el piojo contoneándose y estaba sentado en el camino un muchacho llamado tamazul o sea el sapo ¿a dónde vas? le dijo el sapo al piojo llevo un mandato en mi vientre voy a buscar a los muchachos le contestó el piojo al tamazul está bien pero veo que no te das prisa le dijo el sapo al piojo ¿no quieres que te trague? ya verás cómo corro yo y así llegaremos rápidamente muy bien le contestó el piojo al sapo enseguida se lo tragó el sapo y el sapo caminó mucho tiempo pero sin apresurarse luego encontró a su vez una gran culebra que se llamaba saquicaz ¿a dónde vas? joven tamazul le dijo al sapo saquicaz voy de mensajero llevo un mandado en mi vientre le dijo el sapo a la culebra veo que no caminas a prisa no llegaré yo más pronto le dijo la culebra al sapo ven acá contestó enseguida saquicaz se tragó al sapo y desde entonces esta fue la comida de las culebras que todavía hoy se tragan a los sapos iba caminando a prisa la culebra y habiéndole encontrado el vac que es un pájaro grande al instante se tragó el gavilán a la culebra poco después llegó el juego de la pelota desde entonces fue esta la comida de los gavilanes que devoran a las culebras en los campos y al llegar el gavilán se paró sobre la cornisa del juego de pelota donde se divertían jugando a la pelota al llegar el gavilán se puso a gritar vaco vaco aquí está el gavilán decía en su grasnido aquí está el gavilán quien está gritando venga nuestras cervatanas exclamaron y disparándole enseguida al gavilán le dirigieron el bosque a la niña del ojo y dando vueltas se vino al suelo corrieron a recogerlo y le preguntaron qué vienes a hacer aquí le dijeron al gavilán traigo un mensaje en mi vientre curadme primero el ojo y después os diré contestó el gavilán muy bien dijeron ellos y sacando un poco de la goma de la pelota con que jugaban se la pusieron en el ojo al gavilán love kick le llamaron ellos y al instante quedó curada perfectamente por ellos la vista del gavilán habla pues dijeron al gavilán y enseguida vomitó una gran culebra habla tú le dijeron a la culebra bueno dijo esta y vomitó al sapo dónde está tu mandado que anunciabas le dijeron al sapo aquí está el mandado en mi vientre contestó el sapo y enseguida hizo esfuerzos pero no pudo vomitar solamente se le llenaba la boca como de baba y no le venía el vómito los muchachos ya querían pegarle eres un mentiroso le dijeron dándole de puntapiés en el trasero y el hueso del anca le bajó a las piernas probó de nuevo pero la baba le llenaba la boca entonces le abrieron la boca a sapo los muchachos y una vez abierta buscaron dentro de la boca el piojo estaba pegado a los dientes del sapo en la boca se había quedado no lo había tragado solo había hecho como que se lo tragaba así quedó burlado el sapo y no se conoce la clase de comida que le dan no puede correr y se volvió comida de culebras habla le dijeron al piojo y entonces dijo el mandado ha dicho vuestra abuela muchachos anda a llamarlos han venido mensajeros de un camé y bucamé para que vayan a Sibalba diciendo que vengan acá dentro de siete días para jugar a la pelota con nosotros que traigan también sus instrumentos de juego la pelota los anillos los guantes los cueros para que se diviertan aquí dicen los señores de veras han venido dice vuestra abuela por eso he venido yo porque de verdad dice esto vuestra abuela y llora y se lamenta vuestra abuela por eso he venido será cierto dijeron los muchachos para sus adentros cuando oyeron esto y yéndose al instante llegaron al lado de su abuela solo fueron a despedirse de su abuela nos vamos abuela solamente venimos a despedirnos pero ahí queda la señal que dejamos de nuestra suerte cada uno de nosotros sembraremos una caña en medio de nuestra casa la sembraremos si se secan esa será la señal de nuestra muerte muertos son diréis si llegan a secarse pero si retoñan estamos vivos diréis oh abuela nuestra y vos madre no lloréis que ahí os dejamos la señal de nuestra suerte dijeron y antes de irse sembró una caña un ampú y otra y balanqué la sembraron en la casa y no en el campo ni tampoco en tierra húmeda sino en tierra seca en medio de su casa las dejaron sembradas capítulo 8 marcharon entonces llevando cada uno su cervatana y fueron bajando en dirección a Xibalba bajaron rápidamente los escalones y pasaron entre varios ríos y barrancas pasaron entre unos pájaros y estos pájaros se llamaban Molay pasaron también por un río de podre y por un río de sangre donde debían ser destruidos según pensaban los de Xibalba pero no los tocaron con sus pies sino que los atravesaron sobre sus cervatanas salieron de allí y llegaron a una encrucijada de cuatro caminos ellos sabían muy bien cuáles eran los caminos de Xibalba el camino negro el camino blanco el camino rojo y el camino verde así pues despacharon a un animal llamado Xan este debía ir a recoger las noticias que lo enviaban a buscar pícalos uno por uno primero pica al que está sentado en primer término y acaba picándolos a todos pues esa es la parte que te corresponde chupar la sangre de los hombres en los caminos le dijeron al mosquito muy bien contestó el mosquito y enseguida se internó por el camino negro y se fue directamente hacia los muñecos de palo que estaban sentados primero y cubiertos de adornos picó al primero pero este no habló luego picó al otro picó al segundo que estaba sentado pero este tampoco habló picó después al tercero el tercero de los que estaban sentados era un camé ¡Ay! dijo cuando lo picaron ¿qué es eso? ¿un camé? ¿qué es lo que os ha picado? ¿no sabéis quién os ha picado? dijo el cuarto de los señores que estaban sentados ¿qué hay? Bukukamé ¿qué os ha picado? dijo el quinto sentado ¡Ay! ¡Ay! dijo entonces Chiquiquiquipap y Bukukamé le preguntó ¿qué os ha picado? y dijo cuando lo picaron el sexto que estaba sentado ¡Ay! ¿qué es eso? Bukukumakik le dijo Chiquiquipap ¿qué es lo que os ha picado? y dijo el séptimo sentado cuando lo picaron ¡Ay! ¿qué hay? Agopú le dijo Bukukumakik ¿qué os ha picado? y dijo cuando lo picaron el octavo de los sentados ¡Ay! ¿qué es eso? Chamíabak le dijo a Alcana ¿qué os ha picado? y dijo cuando lo picaron el noveno de los sentados ¡Ay! ¿qué es eso? Chamíabak le dijo a Alcana ¿qué os ha picado? y dijo cuando lo picaron el décimo de los sentados ¡Ay! ¿qué pasa Chimaolón dijo Chimabak ¿qué os ha picado? y dijo el undécimo sentado cuando lo picaron ¡Ay! ¿qué sucede? le dijo Chamalón ¿qué os ha picado? y dijo el duodécimo de los sentados cuando lo picaron ¡Ay! ¿qué es eso? patán le dijeron ¿qué os ha picado? y dijo el décimo tercero de los sentados cuando lo picaron ¡Ay! ¿qué pasa Kisix? le dijo patán ¿qué os ha picado? y dijo el décimo cuarto de los sentados cuando a su vez lo picaron ¡Ay! ¿qué os ha picado? Kikrisax le dijo Kikré así fue la declaración de sus nombres que fueron diciéndose todos los unos a los otros así se dieron a conocer al declarar sus nombres llamándose uno a otro cada jefe y de esta manera dijo su nombre cada uno de los que estaban sentados en su rincón ni uno solo de los nombres se perdió todos acabaron de decir su nombre cuando los picó un pelo de la pierna de un alpú que éste se arrancó en realidad no era un mosquito al que los picó y fue a oír los nombres de todos de parte de un alpú e isbalanqué continuaron su camino los muchachos y llegaron a donde estaban los de Chibalbá saludad al señor al que está sentado les dijo uno para engañarlos ese no es señor no es más que un muñeco de palo dijeron y siguieron adelante enseguida comenzaron a saludar salud un camé salud bukut camé salud shikiripat salud kuchupakik salud a alpú salud a akana salud chamía abak salud chamía olom salud kichik salud patán salud kikre salud kikrik kak dijeron llegando ante ellos y enseñando todo en la cara dijeron sus nombres a todos sin que se les escapara el nombre de uno solo pero los que estos deseaban era que no descubrieran sus nombres sentados aquí les dijeron esperando que se sentaran en el asiento que les indicaban este no es asiento para nosotros es solo una piedra ardiente dijeron un alpú e isbalanque y no pudieron vencerlos está bien id a aquella casa le dijeron y a continuación entraron en la casa oscura y allí tampoco fueron vencidos capítulo 9 esta era la primera prueba de exibalba al entrar allí los muchachos pensaban los de exibalba que sería el principio de su derrota entraron desde luego en la casa oscura enseguida fueron a llevarle sus rajas de vino encendidas y los mensajeros de un camé le llevaron también a cada uno su cigarro estas son sus rajas de vino dijo el señor que devuelvan este cocote mañana al amanecer junto con los cigarros y que los traigan enteros dice el señor así hablaron los mensajeros cuando llegaron muy bien contestaron ellos pero en realidad no encendieron la raja de ocote sino que pusieron una cosa roja en su lugar o sea unas plumas de la cola de la guacamaya que a los veladores les pareció que era ocote encendido y en cuanto a los cigarros le pusieron luciérnagas en la punta a los cigarros toda la noche los dieron por vencidos perdidos son decían los guardianes pero el ocote no se había acabado y tenían la misma apariencia y los cigarros no los habían encendido y tenían el mismo aspecto fueron a dar parte a los señores ¿cómo ha sido esto? ¿de dónde han venido? ¿quién los engendró? ¿quién los dio a luz? en verdad hacen arder de ir a nuestros corazones porque no está bien lo que nos hacen sus caras son extrañas y extrañas su manera de conducirse decían ellos entre sí luego los mandaron a llamar a todos los señores ¡Ea! ¡vamos a jugar a la pelota muchachos! les dijeron al mismo tiempo fueron interrogados por un camé y bucu camé ¿de dónde venís? contadnos muchachos les dijeron los de Xibalba ¿quién sabe de dónde venimos? nosotros lo ignoramos dijeron únicamente y no hablaron más está bien vamos a jugar a la pelota muchachos les dijeron los de Xibalba bueno contestaron usaremos esta nuestra pelota dijeron los de Xibalba de ninguna manera usaréis esa sino la nuestra contestaron los muchachos esa no sino la nuestra será la que usaremos dijeron los de Xibalba está bien dijeron los muchachos vaya por un gusano chile dijeron los de Xibalba eso no sino que hablará la cabeza del león dijeron los muchachos eso no dijeron los de Xibalba entonces los de Xibalba arrojaron la pelota la lanzaron directamente al anillo de un alpú enseguida mientras los de Xibalba echaban mano del cuchillo de pedernal la pelota rebotó y se fue saltando por todo el suelo del juego de pelota ¿qué es esto? exclamaron una puveixbanque ¿nos queréis dar muerte? ¿acaso no nos mandaste llamar? ¿y no vinieron vuestros propios mensajeros? en verdad desgraciados de nosotros nos marcharemos al punto les dijeron los muchachos eso era precisamente lo que querían que les pasara a los muchachos que murieran inmediatamente y allí mismo en el juego de pelota y que así fueran vencidos pero no fue así y fueron los de Xibalba los que salieron vencidos por los muchachos no os marcharéis muchachos sigamos jugando a la pelota pero usaremos la vuestra le dijeron a los muchachos está bien contestaron y entonces metieron la pelota en el anillo de Xibalba con lo cual terminó la partida y lastimados por sus derrotas dijeron enseguida los de Xibalba ¿cómo haremos para vencerlos? y dirigiéndose a los muchachos les dijeron id a juntar y traernos temprano cuatro jícaras de flores así dijeron los de Xibalba a los muchachos muy bien ¿y qué clase de flores? le preguntaron los muchachos a los de Xibalba un ramo de chipilín colorado un ramo de chipilín blanco un ramo de chipilín amarillo y un ramo de carinimac dijeron los de Xibalba ¿está bien? dijeron los muchachos así terminó la plática igualmente fuertes y enérgicas eran las palabras de los muchachos y sus corazones estaban tranquilos cuando se entregaron los muchachos para que los vencieran los de Xibalba estaban felices pensando que ya los habían vencido esto nos ha salido bien primero tienen que cortarlas dijeron los de Xibalba ¿a dónde irán a traer las flores? decían en sus adentros con seguridad nos daréis mañana temprano nuestras flores id pues a cortarlas le dijeron a una u e Xba que los de Xibalba está bien contestaron de madrugada jugaremos de nuevo a la pelota dijeron y se despidieron y enseguida entraron los muchachos en la casa de las navajas el segundo lugar de tormento de Xibalba y lo que deseaban los señores era que fuesen despedazados por las navajas y fueran muertos rápidamente así lo deseaban sus corazones pero no murieron les hablaron enseguida a las navajas y les advirtieron vuestras serán las cartes de todos los animales le dijeron a los cuchillos y no se movieron más sino que estuvieron quietas todas las navajas así pasaron la noche en la casa de las navajas y llamando a todas las hormigas les dijeron hormigas cortadoras son popos venid inmediatamente id todas a traernos todas las clases de flores que hay que cortar para los señores muy bien dijeron ellas y se fueron todas las hormigas a traer las flores de los jardines de un camé y bucú camé previamente las habían advertido los señores a los guardianes de las flores de Sibalba tened cuidado con nuestras flores no las dejéis robar por los muchachos que las irán a cortar aunque como podrían ser vistas y cortadas por ellos de ninguna manera verás pues toda la noche está bien contestaron pero nada sintieron los guardianes del jardín inútilmente lanzaban sus gritos subidos en las ramas de los árboles del jardín allí estuvieron toda la noche repitiendo sus mismos gritos y cantos ix purpubec ix purpubec decía uno en su grito puhullu puhullu decía en su grito el llamado puhullu dos eran los guardianes del jardín de un camé de bucú camé pero no sentían a las hormigas que le robaban lo que estaban cuidando dando vueltas y moviéndose cortando las flores subiendo sobre los árboles a cortar las flores y recogiéndolas del suelo al pie de los árboles entre tanto los guardias seguían dando gritos y no sentían los dientes que les cortaban las olas alas y así acarreaban entre los dientes las flores que bajaban y recogiéndolas se marchaban llevándolas con los dientes pronto llenaron las cuatro jícaras de flores y estaban húmedas de rocío cuando amaneció enseguida llegaron los mensajeros para recogerlas que vengan ha dicho el señor y que traigan acá al instante lo que han cortado les dijeron a los muchachos muy bien contestaron y llevando las flores en las cuatro jícaras se fueron y cuando llegaron a presencia del señor y los demás señores daba gusto ver las flores que traían y de esta manera fueron vencidos los de Xibalba sólo a las hormigas habían enviado los muchachos a cortar las flores y en una noche las hormigas las cogieron y las pusieron en las jícaras al punto y se les pusieron lívidas las caras a causa de las flores luego mandaron llamar a los guardianes de las flores ¿por qué os habéis dejado robar nuestras flores? estas que aquí vemos son nuestras flores le dijeron a los guardianes no sentimos nada señor nuestras colas también han sufrido contestaron y luego les trasgaron la boca en castigo de haberse dejado robar lo que estaba bajo su custodia así fueron vencidos un camé y bucup camé por un alpu eix bala que y este fue el principio de sus obras desde entonces trae partida la boca el mochuelo y así en día la tiene hoy enseguida bajaron a jugar a la pelota y jugaron también tantos iguales luego acabaron de jugar y quedaron convencidos para la madrugada siguiente así dejaron los de Xibalba está bien dijeron los muchachos al terminar capítulo 10 entraron después en la casa del frío no es posible describir el frío que hacía la casa estaba llena de granizo era la mansión del frío pronto sin embargo se quitó el frío porque con troncos viejos lo hicieron desaparecer los muchachos así es que no murieron estaban vivos cuando amaneció ciertamente lo que querían los de Xibalba era que murieran pero no fue así sino que cuando amaneció estaban llenos de salud y salieron de nuevo cuando los fueron a buscar los mensajeros ¿cómo es eso? ¿no han muerto todavía? dijo el señor de Xibalba admirabanse de ver las obras de Hualpú e Xbala que enseguida entraron en la casa de los tigres la casa estaba llena de tigres no nos mordáis aquí está lo que os pertenece les dijeron a los tigres y enseguida les arrojaron unos huesos a los animales y estos se precipitaron sobre los huesos ahora sí se acabaron ya les comieron las entrañas al fin se han entregado ahora les están triturando los huesos así decían los guardas alegres por todo este motivo pero no murieron igualmente buenos y sanos salieron de la casa de los tigres ¿de qué raza son estos? ¿de dónde han venido? decían todos los de Xibalba luego entraron en medio del fuego de una casa de fuego donde sólo fuego había pero no se quemaron sólo ardían las brasas y la leña y así mismo estaban sanos cuando amaneció pero lo que querían los de Xibalba era que murieran allí dentro donde habían pasado sin embargo no sucedió así con lo cual se descorazonaron los de Xibalba se pusieron entonces en la casa de los murciélagos no había más que murciélagos dentro de esa casa la casa de Camazot un gran animal cuyos instrumentos de matar eran como una punta seca y al instante perecían los que llegaban a su presencia estaban pues allí dentro pero durmieron dentro de sus cerbatanas y no fueron mordidos por los que estaban en la casa sin embargo uno de ellos tuvo que rendirse a causa de otro Camazot que vino del cielo y por el cual tuvo que hacer su aparición estuvieron apiñados y en el consejo toda la noche los murciélagos y revoloteando kilits kilits decían así estuvieron diciendo toda la noche pararon un poco sin embargo ya no se movieron los murciélagos y se estuvieron pegados a la punta de una de las cervatanas dijo entonces Isbalanque a un alpú comenzará ya a amanecer mira tú tal vez si voy a ver contestó este y como tenía muchas ganas de ver afuera de la boca de la cervatana y quería ver si había amanecido al instante le cortó la cabeza Camazot y el cuerpo de un alpú quedó decapitado nuevamente preguntó Isbalanque no ha amanecido todavía pero un alpú no se movía ¿a dónde se ha ido un alpú? ¿qué es lo que has hecho? pero no se movía y permanecía callado entonces se sintió avergonzado Isbalanque y exclamó desgraciados de nosotros estamos completamente vencidos fueron enseguida a colgar la cabeza sobre el juego de pelota por orden expresa de un camé y Bakúfcame y todos los de Exibalba se regocijaron por lo que había sucedido a la cabeza de un alpú Capítulo 11 Enseguida y enseguida se fueron a tomar cada uno lo suyo y se marcharon todos juntos unos fueron a tomar las cosas podridas otros fueron a coger hierbas otros fueron a recoger piedras otros fueron a recoger tierra variadas eran las comidas de los animales pequeños y de los animales grandes detrás de ellos se había quedado la tortuga la cual llegó contoneándose a tomar su comida y llegando al extremo del cuerpo tomó la forma de la cabeza de una pu y al instante le fueron labrados los ojos muchos sabios vinieron entonces del cielo el corazón del cielo huracán vinieron a cernerse sobre la casa de los murciélagos y no fue fácil acabar de hacerle la cara pero salió muy buena la cabellera también tenía una hermosa apariencia y así mismo pudo hablar pero como ya quería amanecer y el horizonte se teñía de rojo oscurece de nuevo viejo le fue dicho al zopilote está bien contestó el viejo y al instante oscureció el viejo ya oscureció el zopilote dice ahora la gente y así durante la frescura del amanecer comenzó su existencia estará bien dijeron saldrá parecido a una pu está muy bien contestaron y efectivamente parecía de hueso la cabeza se había transformado en una cabeza verdadera luego hablaron entre sí y se pusieron de acuerdo no juegues tú a la pelota haz únicamente como que juegas yo solo lo haré todo le dijo Isvalanque enseguida le dio sus órdenes a un conejo anda a colocarte sobre el juego de pelota quédate allí entre el alcinal le fue dicho al conejo por Isvalanque cuando te llegue la pelota sal corriendo inmediatamente y yo haré lo demás le fue dicho al conejo cuando se le dieron estas instrucciones durante la noche enseguida amaneció y los dos muchachos estaban buenos y sanos luego bajaron a jugar a la pelota la cabeza de una pú estaba colgada sobre el juego de pelota hemos triunfado habéis labrado vuestra propia ruina os habéis entregado les decían de esta manera provocaban a una pú pégale a la cabeza con la pelota le decían pero no lo molestaban con esto él no se daba por entendido luego arrojaron la pelota a los señores de Sibalba y Isvalanque le salió al encuentro la pelota iba derecho al anillo pero se detuvo rebotando pasó rápidamente por encima del juego de pelota y de un salto se dirigió hasta el encinal el conejo salió al instante y se fue saltando y los de Sibalba corrían persiguiéndolo iban haciendo ruido y gritando detrás del conejo acabaron por irse todos los de Sibalba enseguida se apoderó Isvalanque de la cabeza de Gualpú se llevó de nuevo la tortuga y fue a colocarla sobre el juego de pelota y aquella cabeza era verdaderamente la cabeza de Gualpú y los dos muchachos se pusieron muy contentos corrieron pues los de Sibalba a buscar la pelota y habiéndola encontrado entre las encinas lo llamaron diciendo venís acá aquí está la pelota nosotros la encontramos dijeron y la tenían colgando cuando regresaron los de Sibalba exclamaron ¿qué es lo que vemos? luego comenzaron nuevamente a jugar tantos iguales se hicieron por ambas partes enseguida Isvalanque le lanzó una piedra a la tortuga esta se vino al suelo y cayó en el patio de juego de pelota hecha mil pedazos como pepitas durante de los señores ¿quién de vosotros irá a buscarla? ¿dónde está el que irá a traerla? dijeron los de Sibalba y así fueron vencidos los señores de Sibalba por Unapú e Ixbalanque grandes trabajos pasaron estos pero no murieron a pesar de todo lo que le hicieron Capítulo 12 He aquí la memoria de la muerte de Unapú e Ixbalanque ahora contaremos la manera como murieron Habiendo sido prevenido de todos los sufrimientos que le querían imponer no murieron de los tormentos de Sibalba ni fueron vencidos por todos los animales feroces que había en Sibalba mandaron llamar después a los adivinos que eran como profetas se llamaban Zulu y Pakam y eran sabios y les dijeron se os preguntará por los señores de Sibalba acerca de nuestra muerte que está concertando y preparando por el hecho de que no hemos muerto ni nos han podido vencer ni hemos perecido en sus tormentos ni nos han atacado los animales tenemos el presentimiento en nuestro corazón de que usarán la hoguera para darnos muerte todos los de Sibalba se han reunido pero la verdad es que no moriremos he aquí pues nuestras instrucciones sobre lo que debéis decir cuando os vengan a consultar acerca de nuestra muerte y que seamos sacrificados ¿qué diréis entonces vosotros? Zulu y Pakam si os dijeren ¿no será bueno arrojar sus huesos en el barranco? no conviene diréis porque resucitarán después si os dijeren ¿no será bueno que los colguemos de los árboles? contestaréis de ninguna manera conviene porque entonces también les volveréis a ver las caras y cuando por tercera vez os digan ¿será bueno que arrojemos sus huesos al río? si así os fuere dicho por ellos así conviene que mueran diréis luego conviene moler sus huesos en la piedra como se muele la harina de maíz que cada uno se ha molido por separado enseguida arrojadlos al río allí donde brota la fuente para que se vayan por todos los cerros pequeños y grandes así le responderéis cuando pongáis en práctica el plan que os hemos aconsejado dijeron y cuando se despidieron de ellos ya tenían conocimiento de su muerte hicieron entonces una gran hoguera una especie de horno hicieron los de Xibalbá y lo llenaron de ramas gruesas luego llegaron los mensajeros que habían acompañarlos los mensajeros de Uncamé y de Bucum Camé que vengan id a buscar a los muchachos id allá para que sepan que los vamos a quemar esto dijeron los señores oh muchachos exclamaron los mensajeros está bien contestaron y poniéndose rápidamente en camino llegaron junto a la hoguera allí quisieron obligarlos a divertirse con ellos tomemos nuestra chicha y volemos cuatro veces cada uno encima de la hoguera muchachos les fue dicho por Uncamé no tratéis de engañarnos contestaron acaso no tenemos conocimiento de nuestra muerte oh señores y de que eso es lo que aquí nos espera y juntándose frente a frente extendieron ambos los brazos se inclinaron hacia el suelo y se precipitaron en la hoguera y así murieron los dos juntos todos los de Xibalbá se llenaron de alegría y dando muchas voces y silbidos exclamaban ahora si los hemos vencido por fin se han entregado enseguida llamaron a Xulú y Pacán a quienes los muchachos habían dejado advertidos y les preguntaron qué debían hacer con sus huesos tal como ellos les habían pronosticado los de Xibalbá molieron entonces sus huesos y fueron a arrojarlos al río pero estos no fueron muy lejos pues sentándose al punto en el fondo del agua se convirtieron en hermosos muchachos y cuando de nuevo se manifestaron tenían en verdad sus mismas caras Capítulo 13 Al quinto día volvieron a aparecer y fueron vistos en el agua por la gente tenían ambos la apariencia de hombres peces cuando los vieron los de Xibalbá después de buscarlos por todo el río y al día siguiente se presentaron dos pobres de rostro aventejado y aspecto miserable vestidos de arapos y cuya apariencia no los recomendaba así fueron vistos por los de Xibalbá y era poca cosa lo que hacían solamente se ocupaban en bailar el baile del puhuy lechuza ochotacabra el baile del cux comadreja y el del iboi armadillo y bailaban también el ixtzul cien pies y el chitik el que anda sobre los zancos además sobraban muchos prodigios quemaban las casas como si de veras ardieran y al punto las volvían a su estado anterior muchos de los de Xibalbá los contemplaban con admiración luego se despedazaban a sí mismos se mataban el uno al otro se tendían como muertos el primero a quien habían matado y al instante lo resucitaba el otro los de Xibalbá miraban con asombro todo lo que hacían y ellos lo ejecutaban como el principio de su triunfo sobre los de Xibalbá llegó enseguida la noticia de sus bailes a oídos de los señores un camé y bucú camé al oírlo exclamaron ¿quiénes son esos dos huérfanos? ¿realmente os causan tanto placer? ciertamente son muy hermosos sus bailes y todo lo que hacen contestó el que había llevado la noticia a los señores contentos de oír esto enviaron entonces a sus mensajeros a que los llamaran con galagos que vengan acá que vengan para que veamos lo que hacen que los admiremos y nos maravillen esto dicen los señores y así les diréis a ellos les fue dicho a los mensajeros llegaron estos enseguida ante los bailarines y les comunicaron la orden de los señores no queremos contestaron porque francamente nos da vergüenza ¿cómo no nos ha de dar vergüenza presentarnos en la casa de los señores con nuestra mala catadura nuestros ojos tan grandes y nuestra pobre apariencia ¿no estáis viendo que no somos más que unos pobres bailarines? ¿qué les diremos a nuestros compañeros de pobreza que han venido con nosotros y desean ver nuestros bailes y divertirse con ellos? por ventura podríamos hacer lo mismo con los señores así pues no queremos ir mensajeros dijeron una pu e isbaraque con el rostro abrumado de contrariedad y de pena se fueron al fin pero por algún tiempo no querían caminar y los mensajeros tuvieron que pegarle varias veces en la cara cuando se dirigían a la residencia de los señores llegaron pues ante los señores con aire encogido e inclinando la frente llegaron posterándose haciendo reverencias y humillaciones se veían extenuados andrajosos y su aspecto era realmente de vagabundos cuando llegaron le preguntaron enseguida por su patria y por su pueblo le preguntaron también por su madre y su padre de donde venís les dijeron no lo sabemos señor no conocemos la cara de nuestra madre ni la de nuestro padre éramos pequeños cuando murieron contestaron y no dijeron una palabra más está bien ahora haced vuestros juegos para que os admiremos que deseáis os daremos vuestra recompensa les dijeron no queremos nada pero verdaderamente tenemos mucho miedo le dijeron al señor no os aflijáis no tengáis miedo bailad y haced primero la parte en que os matáis quemad mi casa haced todo lo que sabéis nosotros os admiraremos pues eso es lo que desean nuestros corazones y para que os vayáis después pobre gente os daremos vuestra recompensa les dijeron entonces dieron principio a sus cantos y a sus bailes todos los de Exíbalba llegaron y se juntaron para verlos luego representaron el baile del Cux bailaron el Pugui y bailaron el Iboi y les dijo señor despedazada mi perro y que se ha resucitado por vosotros les dijo está bien contestaron y despedazaron al perro enseguida lo resucitaron verdaderamente lleno de alegría estaba el perro cuando fue resucitado y movía la cola cuando lo revivieron el señor les dijo entonces quemad ahora mi casa así les dijo al momento quemaron la casa del señor y aunque estaban juntos todos los señores dentro de la casa no se quemaron pronto volvió a quedar buena y ni un instante estuvo perdida la casa de un came mayavillaronse todos los señores y así mismo sus bailes les causaban mucho placer luego les fue dicho por el señor matad ahora a un hombre sacrificadlo pero que no muera dijeron muy bien contestaron contestaron y cogiendo un hombre lo sacrificaron enseguida y levantando en alto el corazón de este hombre lo suspendieron a la vista de los señores se maravillaron de nuevo un came y bucú came un instante después fue resucitado el hombre por ellos por los muchachos y su corazón se alegró grandemente cuando fue resucitado los señores estaban asombrados sacrificados ahora vosotros mismos que lo veamos nosotros nuestros corazones desean verdaderamente vuestros bailes dijeron los señores muy bien señor contestaron y a continuación se sacrificaron un alpú fue sacrificado por Isbalanqué uno por uno fueron cercenados de sus brazos y piernas fue separada su cabeza y llevada a distancia su corazón arrancado del pecho y arrojado sobre la hierba todos los señores de Sibalbae estaban fascinados miraban con admiración y solo uno estaba bailando que era Isbalanqué levántate dijo este y al punto volvió a la vida se alegraron mucho los jóvenes y los señores se alegraron también en verdad lo que hacían alegraba el corazón de un camé y bucú camé y estos sentían como si ellos mismos estuvieran bailando sus corazones se llenaron enseguida de deseo y ansiedad por los bailes y dieron entonces sus órdenes un camé y bucú camé hacer lo mismo con nosotros sacrificadnos dijeron despedazarnos uno por uno les dijeron un camé y bucú camé a un alpú e irbalanqué está bien después resucitaréis acaso no los habéis traído para que os divirtamos a vosotros los señores y a vuestros hijos y vasallos les dijeron a los señores y es aquí que primero sacrificaron al que era su jefe y señor el llamado un camé deidexíbalba y muerto un camé se apoderaron de bucú camé y no los resucitaron los dexíbalba se pusieron en fuga luego que vieron a los señores muertos y sacrificados en un instante fueron sacrificados los dos y esto se hizo para castigarlos rápidamente fue muerto el señor principal y no los resucitaron y un señor se humilló entonces presentándose ante los bailarines no lo habían descubierto ni lo habían encontrado tened piedad de mí dijo cuando se dio a conocer huyeron todos los hijos y vasallos de exíbalba a un gran barranco y se metieron todos en un hondo precipicio allí estaban amontonados cuando llegaron innumerables hormigas que los descubrieron y los desalojaron del barranco de esta manera los sacaron al camino y cuando llegaron se prosternaron y se entregaron todos se humillaron y llegaron afligidos así fueron vencidos los señores de exíbalba sólo por un prodigio y por su transformación pudieron hacerlo capítulo 14 en seguida dijeron sus nombres y se ensalzaron a sí mismos ante todos los de exíbalba oíd nuestros nombres os diremos también los nombres de nuestros padres nosotros somos x unapu e x balanque estos son nuestros nombres y nuestros padres son aquellos que matasteis y que se llaman uno unapu y vucup unapu nosotros los que aquí veis somos pues los vengadores de los dolores y sufrimientos de nuestros padres por eso nosotros sufrimos todos los males que les hicisteis en consecuencia os acabamos de a todos vosotros y os daremos muerte y ninguno escapará les dijeron al instante cayeron de rodillas todos los de exíbalba tened misericordia de nosotros unapu y xbalanque es cierto que pecamos contra vuestros padres que decís y que están enterrados en puchachá dijeron está bien esta es nuestra sentencia la que os vamos a comunicar oísla todos vosotros lo de exíbalba puesto que ya no existe vuestro gran poder ni vuestra estirpe y tampoco merecéis misericordia será rebajada la condición de vuestra sangre no será para vosotros el juego de pelota solamente os ocuparéis de hacer cacharros a pastes y piedras de moler maíz sólo los hijos de las malezas y del desierto hablarán con vosotros los hijos esclarecidos los vasallos civilizados no os pertenecerán y se alejarán de vuestra presencia los pecadores los malos los tristes los desventurados los que se entregan al vicio esos son los que os acogerán ya nos apoderaréis repentinamente de los hombres y tened presente la humildad de vuestra sangre así les dijeron a todos los de exíbalba de esta manera comenzó su destrucción y comenzaron sus lamentos no era mucho su poder antiguamente sólo les gustaba hacer el mal a los hombres en aquel tiempo en verdad no tenían antaño la condición de dioses además sus caras horribles causaban espanto eran los enemigos los búhos incitaban al mal al pecado a la discordia eran también falsos de corazón negros y blancos a la vez envidiosos y tiranos según contaban además se pintaban y untaban la cara así fue pues la pérdida de su grandeza y la decadencia de su imperio y esto fue lo que hicieron un malpú e exbalan que mientras tanto la abuela lloraba y se lamentaba frente a las cañas que ellos habían dejado sembradas las cañas retoñaron luego se secaron cuando los quemaron en la hoguera después retoñaron otra vez entonces la abuela encendió el fuego y quemó copalante las cañas en memoria y el corazón de su abuela se llenó de alegría cuando por segunda vez retoñaron las cañas entonces fueron adoradas por la abuela y ésta las llamó el centro de la casa ni ca el centro se llamaron cañas vivas en la tierra llana ca y se llamó cañas vivas en la tierra barranque para que fueran para que fueran recordados por su abuela ahora bien sus padres los que murieron antiguamente fueron unco unalpú y bucúb unalpú ellos vieron también las caras de sus padres allá en y sus padres hablaron con sus descendientes los que vencieron a los de y es aquí como fueron honrados sus padres por ellos honraron a bucúb unalpú y fueron a honrarlo al sacrificadero de fuego de pelota y asimismo quisieron hacerle la cara buscaron allí todo su ser la boca la nariz los ojos encontraron su cuerpo pero muy poco pudieron hacer no pronunció su nombre en unalpú ni pudo decirlo su boca y he aquí como ensalzaron la memoria de sus padres a quienes habían dejado y dejaron allá en el sacrificadero del juego de pelota vosotros seréis invocados le dijeron sus hijos cuando se fortaleció su corazón seréis los primeros en levantaros y seréis adorados por los primeros por los hijos esclarecidos por los vasallos civilizados vuestros nombres no se perderán así será dijeron a sus padres y se consoló su corazón nosotros somos los vengadores de vuestra muerte de las penas y dolores que os causaron así fue su despedida cuando ya habían vencido a todos los de Xibalba luego subieron en medio de la luz y al instante se elevaron al cielo al uno le tocó el sol y al otro la luna entonces se iluminó la bóveda del cielo y la faz de la tierra y ellos moran en el cielo entonces subieron también los cuatrocientos muchachos a quienes mató Sipakna y así se volvieron compañeros de aquellos y se convirtieron en estrellas del cielo Sipakna Sipakna tercera parte capítulo primero he aquí pues el principio de cuando se dispuso a hacer al hombre y cuando se buscó lo que debía entrar en la carne del hombre y dijeron los progenitores los creadores y formadores que se llaman TPU y Gukumats ha llegado el tiempo del amanecer de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir los hijos esclarecidos los vasallos civilizados que aparezca el hombre la humanidad sobre la superficie de la tierra así dijeron se juntaron llegaron y celebraron consejo en la oscuridad y en la noche luego buscaron y discutieron y aquí reflexionaron y pensaron de esta manera salieron a la luz claramente sus decisiones y encontraron y descubrieron lo que debía entrar en la carne del hombre poco faltaba para que el sol la luna y las estrellas aparecieran sobre los creadores y formadores de paxil de callalá así llamados vinieron las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas estos son los nombres de los animales que trajeron la comida jack el gato de monte utiu el coyote kel una cotorra vulgarmente llamada chocoyo y o el cuervo estos cuatro animales le dieron la noticia de las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas les dijeron que fueran a paxil y les enseñaron el camino de paxil y así encontraron la comida y esta fue la que entró en la carne del hombre creado del hombre formado esta fue su sangre de esta se hizo la sangre del hombre así entró el maíz en la formación del hombre por obra de los progenitores y de esta manera se llenaron de alegría porque habían descubierto una hermosa tierra llena de deleites abundantes en mazorcas amarillas y mazorcas blancas y abundante también en pataxte y cacao y en innumerables zapotes anomas jocotes nances matazanos y miel abundancia de sabrosos alimentos había en aquel pueblo llamado de páxil y cállala había alimentos de todas clases alimentos pequeños y grandes plantas pequeñas y plantas grandes los animales enseñaron el camino y muriendo entonces las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas hizo nueve bebidas y de este alimento provinieron la fuerza y la gordura y con él crearon los músculos y el vigor del hombre esto hicieron los progenitores tepeu y gucumas así llamados a continuación entraron en pláticas acerca de la creación y la formación de nuestra primera madre y padre de maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne de masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres los cuatro hombres que fueron creados capítulo segundo estos son los nombres de los primeros hombres que fueron creados y formados el primer hombre fue balam kit se el segundo balam a cap el tercero maú kuta y el cuarto iqui balam estos son los nombres de nuestras primeras madres y padres se dice que ellos solo fueron hechos y formados no tuvieron madre no tuvieron padre solamente se le llamaba varones no nacieron de mujer ni fueron engendrados por el creador y el fundador por los progenitores solo por un prodigio por obra de encantamiento fueron creados y formados por el creador y el formador los progenitores de pehu y gugu más y como tenían la apariencia de hombres hombres fueron hablaron conversaron vieron y oyeron anduvieron agarraban las cosas eran hombres buenos y hermosos y su figura era figura de varón fueron dotados de inteligencia vieron y al punto se extendió su vista alcanzaron a ver alcanzaron a conocer todo lo que hay en el mundo cuando miraban al instante veían a su alrededor y contemplaban en torno a ellos la bóveda del cielo y la faz redonda de la tierra las cosas ocultas por la distancia la veían todas sin tener primero que moverse enseguida la veía en el mundo y asimismo desde el lugar donde estaban lo veían grande era su sabiduría su vista llegaba hasta los bosques las rocas los lagos los mares las montañas y los valles en verdad eran hombres admirables balambra kitse balambra acaba maú maú cuta y y y balambra entonces les preguntaron el creador y el formador que pensáis de vuestro estado no miráis no oís no son buenos vuestro lenguaje y vuestra manera de andar mirad pues contemplad el mundo ved si aparecen las montañas y los valles probad pues a ver les dijeron y enseguida acabaron de ver cuanto había en el mundo luego dieron las gracias al creador y al formador en verdad os damos gracias dos o tres veces hemos sido creados se nos ha dado una boca y una cara hablamos oímos pensamos y andamos sentimos perfectamente y conocemos lo que está lejos y lo que está cerca vemos también lo grande y lo pequeño en el cielo y en la tierra os damos gracias pues por habernos creado o creador y formador por habernos dado el ser o abuela nuestra o abuelo nuestro dijeron dando las gracias por su creación y formación acabaron de conocer lo todo y examinaron los cuatro rincones y los cuatro puntos de la bóveda del cielo y de la faz de la tierra pero el creador y el formador no oyeron esto con gusto no está bien lo que dicen nuestras criaturas nuestras obras todos lo saben lo grande y lo pequeño dijeron y así celebraron consejo nuevamente los progenitores ¿qué haremos ahora con ellos? que su vista sólo alcance a lo que está cerca que sólo vean un poco de la faz de la tierra no está bien lo que dicen ¿acaso no son por su naturaleza simples criaturas y hechuras nuestras? ¿han de ser ellos también dioses? ¿y si no procrean y se multiplican cuando amanezca cuando salga el sol y si no se propagan? así dijeron refrenemos un poco sus deseos pues no está bien lo que vemos por ventura se han de igualar ellos a nosotros sus autores que podemos abarcar grandes distancias que lo sabemos y vemos todo eso dijeron el corazón del cielo huracán shipi kakul a raksa kakul a tepeu kukumas los progenitores ispayakok y mukane el creador y el formador así hablaron y enseguida cambiaron la naturaleza de sus obras de sus criaturas entonces el corazón del cielo le echó un vao sobre los ojos los cuales se embañaron como cuando se sopla sobre la luna de un espejo sus ojos se velaron y sólo pudieron ver lo que estaba cerca sólo esto era claro para ellos así fue destruida su sabiduría y todos los conocimientos de los cuatro hombres origen y principio de la raza kiche así fueron creados y formados nuestros abuelos nuestros padres por el corazón del cielo el corazón de la tierra capítulo tercero entonces existieron también sus esposas y fueron hechas sus mujeres dios mismo las hizo cuidadosamente y así durante el sueño llegaron verdaderamente hermosas sus mujeres al lado de balam kiche balam ak maúkutá eiki balam allí estaban sus mujeres cuando despertaron y al instante se llenaron de alegría sus corazones a causa de sus esposas y aquí los nombres de sus mujeres kak a paluna era el nombre de la mujer de balam kitse shomi a se llamaba la mujer de balam akab tsumuni a la mujer de maúkutá y kakiksajá era el nombre de la mujer de ikí balam estos son los nombres de sus mujeres las cuales eran señoras principales ellos engendraron a los hombres a las tribus pequeñas y a las tribus grandes y fueron el origen de nosotros la gente del kiche muchos eran los sacerdotes y sacrificadores no eran solamente cuatro pero estos cuatro fueron los progenitores de nosotros la gente del kiche diferentes eran los nombres de cada uno cuando se multiplicaron allá en el oriente y en muchos eran los nombres de la gente tpu oloman koa kene aau que así se llamaban estos hombres allá en el oriente donde se multiplicaron se conoce también el principio de los de tambú y los de y copa que vinieron juntos de allá del oriente balam kiche era el abuelo y el padre de las nueve casas grandes de los kavek balam macab era el abuelo y padre de las nueve casas grandes de los ni aip kau aaukutá el abuelo y padre de las cuatro casas grandes de aaukique tres grupos de familias existieron pero no olvidaron el nombre de su abuelo y padre los que se propagaron y multiplicaron allá en el oriente vinieron también los tambú y los yoka y trece ramas de pueblos los trece de tecpan y los rabinales los kaka y keles los tzikina y los saca y los lamac kumats tugal a uchaba a los de chumila a los de kiba a los de batena va a cul vinag bala mi a los kaa etes y balam kolop estas son solamente las tribus principales las ramas del pueblo que nosotros mencionamos sólo de las principales hablaremos muchas otras salieron de cada grupo del pueblo pero no escribiremos sus nombres ellas también se multiplicaron allá en el oriente muchos hombres fueron hechos y en la oscuridad se multiplicaron no había nacido el sol ni la luz cuando se multiplicaron juntos vivían todos en gran número existían y andaban allá en el oriente sin embargo no sustentaban ni mantenían a su dios solamente alzaban las caras al cielo y no sabían que habían venido a ser tan lejos allí estuvieron entonces en gran número los hombres negros y los hombres blancos hombres de muchas clases hombres de muchas lenguas que causaba admiración oírlas hay generaciones en el mundo hay gentes montaraces a las que no se les ve la cara no tienen casas sólo andan por los montes pequeños y grandes como locos así decían despreciando a la gente del monte así decían allá donde veían la salida del sol una misma era la lengua de todos no invocaban la madera ni la piedra y se acordaban de la palabra del creador y formador del corazón del cielo del corazón de la tierra así hablaban y esperaban con inquietud la llegada de la aurora y elevaban sus ruegos aquellos adoradores de la palabra de Dios amantes obedientes y temerosos levantando las caras al cielo cuando pedían hijas e hijos oh tú sacol vitol míranos escúchanos no nos dejen no nos desampares oh Dios que estás en el cielo y en la tierra corazón del cielo corazón de la tierra danos nuestra descendencia nuestra sucesión mientras camine el sol y haya claridad que amanezca que llegue la aurora danos muchos buenos caminos caminos planos que los pueblos tengan paz mucha paz y sean felices y danos buena vida y útil existencia oh tú huracán chipícacul abuela del sol abuela de la luz que amanezca y que llegue la aurora así decían mientras veían e invocaban la salida del sol la llegada de la aurora y al mismo tiempo que veían la salida del sol contemplaban el lucero del alba la gran estrella precursora del sol que alumbra la bóveda del cielo y la superficie de la tierra e ilumina los pasos de los hombres creados y formados capítulo 4 balam que quince balama acab maúcuta e iquivalam dijeron aguardemos que amanezca así dijeron aquellos grandes sabios los varones entendidos los sacerdotes y sacrificadores esto dijeron nuestras primeras madres y padres no tenían todavía maderos ni piedras que custodiar pero sus corazones estaban cansados de esperar el sol y ya eran muy numerosos todos los pueblos y la gente ya aquí los sacerdotes y sacrificadores vámonos vamos a buscar y a ver si están guardados nuestros símbolos si encontramos lo que pondremos a arder entre ellos pues estando de esta manera no tenemos quien vede por nosotros dijeron balam kitse balam acab maúcuta e iquivalam y habiendo llegado a sus oídos la noticia de una ciudad se dirigieron hacia allá ahora bien el nombre del lugar a donde se dirigieron balam kitse balam acab maúcuta e iquivalam y los de tamu e i lo cap era tulang suiva vacu pec vacu ziban este era el nombre de la ciudad donde fueron a recibir a sus dioses así pues llegaron todos a tulang no era posible contar los nombres que llegaron eran muchísimos y caminaban ordenadamente fue entonces la salida de sus dioses primero los de balam kitse balam acab maúcuta e iquivalam quienes se llenaron de alegría por fin hemos hallado lo que buscábamos dijeron y el primero que salió fue to il que así se llamaba este dios y lo sacó a cuestas en su arca balam kitse enseguida sacaron al dios que se llamaba avilix a quien llevó balam acaba al dios que se llamaba cabiz lo llevaba maúcutad y al dios llamado niacatar lo condujo iquivalam y junto con la gente del kiché lo recibieron también los de tamub y así mismo toil fue el nombre del dios de los que tamub que recibieron al abuelo y padre de los señores de tamub que conocemos hoy en día en tercer lugar estaban los de il o cap toil era también el nombre del dios que recibieron los abuelos y los padres de los señores a quienes igualmente conocemos ahora así fueron llamadas las tres familias kichés y no se separaron porque era uno el nombre de su dios toil de los kichés toil de los tamub y de los il o cap uno solo era el nombre del dios y por eso no se dividieron las tres familias kichés grande era en verdad la naturaleza de los tres toil avilix y acabits y entonces llegaron todos los pueblos los de rabinar los gag y keles los de tizquina y las gentes que ahora se llaman yaquis y allí fue donde se alteró el lenguaje de las tribus diferentes volvieron sus lenguas ya no podían entenderse claramente entre sí después de haber llegado a tulán allí también se separaron algunas hubo que se fueron para oriente pero muchas se vinieron para acá y sus vestidos eran solamente pieles de animales no tenían buenas ropas que ponerse las pieles de animales eran su único atavío eran pobres nada poseían pero su naturaleza era de hombres prodigiosos cuando llegaron a tulán baku pek baku zivant dicen las antiguas tradiciones que habían andado mucho para llegar a tulán capítulo quinto y no tenían fuego solamente lo tenían los de to il este era el dios de las tribus que fue el primero que creó el fuego no se sabe cómo nació porque ya estaba ardiendo el fuego cuando lo vieron balanquitse y balamacap ay nuestro fuego ya no existe moriremos de frío dijeron entonces to il les contestó no os aflijáis vuestro será el fuego perdido de que habláis le dijo entonces to il de veras o dios nuestro sostén nuestro mantenedor tú nuestro dios dijeron dándole sus agradecimientos y to il le respondió está bien ciertamente yo soy vuestro dios que así sea yo soy vuestro señor que así sea así les fue dicho a los sacerdotes y sacrificadores por to il y así recibieron su fuego las tribus y se alegraron a causa del fuego enseguida comenzó a caer un gran aguacero cuando estaba ardiendo el fuego de las tribus gran cantidad de granizo cayó sobre las cabezas de todas las tribus y el fuego se apagó a causa del granizo y nuevamente se extinió su fuego entonces balam kitse y balam bakar le pidieron otra vez su fuego a to il a to il verdaderamente nos morimos de frío le dijeron a to il está bien no os aflijáis contestó to il y al instante sacó fuego dando vueltas dentro de su zapato alegraronse al punto balam kitse y balam akar maokuta e i ki balan y enseguida se calentaron ahora bien el fuego de los pueblos de bakuma se había apagado igualmente y aquellos se morían de frío enseguida llegaron a pedir su fuego a balam kitse balam akar maokuta de i ki balan ya no podían soportar el frío ni la helada estaban temblando y dando diente con diente ya no tenían vida las piernas y las manos les temblaban y nada podían coger con éstas cuando llegaron no nos causa vergüenza venir ante vosotros a pediros que nos deis un poco de vuestro fuego dijeron al llegar pero no fueron bien recibidos y entonces se llenó de tristeza el corazón de las tribus el lenguaje de balam kitse balama akar maokuta e i ki balan es diferente hay hemos abandonado nuestra lengua que es lo que hemos hecho estamos perdidos en donde fuimos engañados una sola era nuestra lengua cuando llegamos allá a tulam de una sola manera habíamos sido creados y educados no está bien lo que hemos hecho dijeron todas las tribus bajo los árboles y los vejucos entonces se presentó un hombre ante balam kitse balam akab maokutat e i ki balan y habló de esta manera el mensajero de si balba este es en verdad vuestro dios este es vuestro sostén esta es además la representación el recuerdo de vuestro creador y formador no le deis pues su fuego a los pueblos hasta que ellos ofrenden a to il no es menester que obten fuego a vosotros preguntada a to il que es lo que deben dar cuando vengan a recibir el fuego les dijo el de si balba este tenía alas como las alas de murciélago yo soy enviado por vuestro creador por vuestro formador dijo el de si balba se llenaron entonces de alegría y se ensancharon también los corazones de to il a bilis a cabiz cuando habló el de si balba el cual desapareció al instante de su presencia pero no perecieron las tribus cuando llegaron aunque se morían de frío había mucho granizo lluvia negra y neblina y hacía un frío indescriptible todas las tribus se hallaban temblando y tirititando de frío cuando llegaron a donde estaban balam kitse balambangab maúkutad e ikí balam grande era la aflicción de sus corazones y tristes estaban sus bocas y ojos enseguida llegaron los suplicantes a presencia de balam kitse balam akad maúkutad e ikí balam no tendréis compasión de nosotros que solamente os pedimos un poco de vuestro fuego acaso no estamos juntos y reunidos no fue una misma nuestra morada y una sola nuestra patria cuando fuisteis creados cuando fuisteis formados tened pues misericordia de nosotros dijeron que nos daréis para que tengamos misericordia de vosotros les preguntaron pues bien os daremos dinero contestaron las tribus no queremos dinero dijeron balam kitse y balam akab y que es lo que queréis ahora lo preguntaremos está bien dijeron las tribus le preguntaremos a toil y luego os diremos le contestaron que deben dar las tribus o toil que han venido a pedir el fuego dijeron entonces balam kitse balama kab maokuta de ikibalam bueno querrán dar su pecho y su sobaco quieren sus corazones que yo toil los estreche entre mis brazos pero si así lo desean tampoco les daré su fuego respondió toil decirles que eso será más tarde que no tendrán que venir ahora a unir su pecho a sus sobacos estos manda decir le diréis esta fue la respuesta a balam kitse balama kab maokuta leik y balam entonces transmitieron las palabras de toil está bien nos uniremos y lo abrazaremos dijeron los pueblos cuando oyeron y recibieron la palabra de toil y no obraron con tardanza bueno dijeron pero que sea pronto y enseguida recibieron el fuego luego se calentaron capítulo 6 hubo sin embargo una tribu que hurtó el fuego entre el humo y fueron los de la casa de que fit el dios de los cac y que les se llamaba chamal can y tenía la figura de un burciélago cuando pasaron entre el humo pasaron suavemente y luego se apoderaron del fuego no pidieron el fuego los cac y que les porque no quisieron entregarse como vencidos de la manera como fueron vencidas las demás tribus cuando ofrecieron su pecho y su sobaco para que se los abrieran y esta era la abertura que había dicho toil que sacrificaran a todas las tribus ante el que se les arrancara el corazón del pecho y del sobaco y esto no se había comenzado a hacer cuando fue profetizada por toil la toma del poder y el señorío por balam quise balam aca maú qutat e iqui balam allá en tulán suiva de donde habían venido acostumbrado a no comer observaban un ayuno perpetuo mientras aguardaban la llegada de la aurora y atisbaban la salida del sol se turnaban para ver la gran estrella que se llama iko ki y que sale primero delante del sol cuando nace el sol la brillante iko ki que siempre estaba allí frente a ellos en el oriente cuando estuvieron allá en la llamada tulán fuiva de donde vino su dios no fue aquí pues donde recibieron su poder y señorío sino que allá sometieron y subyugaron a las tribus grandes y pequeñas cuando las sacrificaron ante toil y le ofrendaron la sangre la sustancia el pecho y el costado de todos los hombres a tulán le llegó el instante su poder grande fue su sabiduría en la oscuridad y en la noche luego se vinieron se arrancaron de allá y abandonaron el oriente esta no es nuestra casa vámonos y veamos donde nos hemos de establecer dijo entonces toil en verdad les hablaba a balam kiste balam akab maokutade iki balam dejad de echar vuestra acción de gracias disponed lo necesario para sangraros las orejas picaos los codos haced vuestros sacrificios este será vuestro agradecimiento ante dios está bien dijeron y se sacaron sangre de las orejas y lloraron en sus cantos por su salida de tulán lloraron sus corazones cuando abandonaron a tulán hay de nosotros ya no veremos aquí el amanecer cuando nazca el sol y alumbre la faz de la tierra dijeron al partir pero dejaron algunas gentes en el camino por donde iban para que velaran cada una de las tribus se levantaba continuamente para ver la estrella precursora del sol esta señal de la aurora la traían en su corazón cuando vinieron de allá del oriente y con la misma esperanza partieron de allá de aquella gran distancia según dicen en sus cantos hoy en día capítulo 7 capítulo 7 llegaron llegaron por entonces a la cumbre de una montaña y allí se reunieron todo el pueblo quiche y las tribus allí celebraron y allí celebraron todos consejo para tomar sus disposiciones llaman hoy día esa montaña chipixap este es el nombre de la montaña se reunieron allí y se ensalzaron a sí mismos yo soy yo el pueblo del quiche y tú tamub este será tu nombre y a las de y loca le dijeron tú y lo cap este será tu nombre y estos tres pueblos quiche no desaparecerán una misma nuestra suerte dijeron cuando designaron sus nombres enseguida dieron su nombre a los calc chiqueles gac ekebleb fue su nombre asimismo a los de rabinal que este fue su nombre que hasta ahora no ha sido perdido y también a los de chiqui na que así se llaman hoy en día estos son los nombres que se dieron entre sí allá se reunieron a esperar que amaneciera y a observar la salida de la estrella que llega primero delante del sol cuando este está a punto de nacer de allá venimos pero nos hemos separado decían entre sí y sus corazones estaban afligidos y estaban pasando grandes sufrimientos no tenían comida no tenían sustento solamente olían la punta de sus bastones y así imaginaban que comían pero no se alimentaban cuando venían no está bien claro sin embargo cómo fue su paso sobre el mar como si no hubiera mar pasaron hacia este lado sobre piedras pasaron sobre piedras en hilera sobre la arena por esta razón fueron llamadas piedras en hilera arenas arrancadas nombres que ellos le dieron cuando pasaron entre el mar habiéndose dividido las aguas cuando pasaron y sus corazones estaban afligidos cuando conferenciaban entre sí porque no tenían que comer sólo un trago de agua que bebían y un puñado de maíz allí estaban pues congregados en la montaña llamada chip y sap y habían llevado también a toil a vilis y a cavis un ayuno completo observaba palam kitse con su mujer de ca a palma que este era el nombre de su mujer así lo hacían también balan a cavi su mujer la llamada comia y también maúcuta observaba un ayuno absoluto con su mujer llamada sunu ni a e iqui balan con su mujer la llamada kakshisa y ellos eran los que ayunaban en la oscuridad y en la noche grande era su tristeza cuando estaban en el monte que ahora se llama chip y sap capítulo 8 y nuevamente les habló su dios así les hablaron que entonces toil a vilis y a cavis a balan kitse palama a car maúcuta e iqui palam vámonos ya levantémonos ya no permanezcamos aquí llevarnos a un lugar escondido ya se acerca el amanecer no sería una desgracia para vosotros que fuéramos aprisionados por los enemigos en estos muros donde nos tenéis vosotros los sacerdotes y sacrificadores ponernos pues a cada uno en un lugar seguro dijeron cuando hablaron muy bien nos marcharemos iremos en busca de los bosques contestaron todos a continuación cada uno tomó y se echó a cuestas a su dios así llevaron a a vilis al barranco llamado ewa pal zivan así nombrado por ellos el gran barranco del bosque que ahora llamamos favilix y allí lo dejaron en este barranco fue dejado por balam acab en orden fueron dejándolos el primero que dejaron fue acabist sobre una gran pirámide colorada en el monte que se llama ahora acabist allí fue fundado su pueblo en el lugar donde estuvo el dios llamado acabist así mismo se quedó maúcuta con su dios que fue el segundo dios escondido por ellos no estuvo acabist en el bosque sino que en un cerro desmontado fue escondido acabist luego vino balam kitse llegó allá el gran bosque para esconder a to il llegó balam kitse al cerro que hoy se llama pato il entonces celebraron la ocultación de to il en la barranca en su refugio gran cantidad de culebras de tigres víboras y cantiles había en el bosque de donde estuvo escondido por los sacerdotes y sacrificadores juntos estaban balam kitse balam acaban maúcut e iqui balam juntos esperaban el amanecer allá sobre el cerro llamado acabit y a poca distancia estaba el dios de los tamu y de los ilokab amak tan se llama el lugar donde estaba el dios de los de tamu y allí les amaneció amak kukinkant se llamaba el lugar donde les amaneció a los ilokab allí estaba el dios de los ilokab a corta distancia de la montaña allí estaban también todos los de rabinal los kakikeles los de chinapana todas las tribus pequeñas y las tribus grandes juntos se detuvieron aguardando la llegada de la aurora y la salida de la gran estrella llamada ikoki que sale primero delante del sol cuando amanece según cuentan juntos estaban pues balam kitse balam akaba maukutad e iki balam no dormían permanecían de pie y grande era la ansiedad de sus corazones y su vientre por la aurora y el amanecer allí también sintieron vergüenza le sobrevino una gran aflición una gran angustia y estaban abrumados por el dolor hasta allí habían llegado hay que hemos venido sin alegría si al menos pudiéramos ver el nacimiento del sol que haremos ahora si éramos de un mismo sentir en nuestra patria como nos hemos ausentado decían hablando entre ellos en medio de la tristeza y la aflicción y con lastimera voz hablaban pero no se calmaba la ansiedad de sus corazones por ver la llegada de la aurora los dioses están sentados en las barrancas en los bosques están entre las parancitas entre el busco ni siquiera un asiento de tablas se les dio decían primeramente estaban to il avilis y acabist grande era su gloria su fuerza y su poder sobre los dioses de todas las tribus muchos eran sus prodigios e innumerables sus viajes y peregrinaciones en medio del frío y el corazón de las tribus estaba lleno de temor tranquilos estaban respecto a ellos los corazones de balam kitse balam acab maú cutad e iqui balam no sentían ansiedad en su pecho por los dioses que habían recibido y traído a cuestas cuando vinieron de allá de tulán suiva y de allá en el oriente estaban pues allí en el bosque que ahora se llama sakiri bal pato it pa avilix pa agavis y entonces les amaneció y les brilló su aurora a nuestros abuelos y a nuestros padres ahora contaremos la llegada de la aurora y la aparición del sol la luna y las estrellas capítulo 9 he aquí la aurora y la aparición del sol la luna y las estrellas grandemente se alegraron balan quiche balan agav maukutá e ikí balan cuando vieron a la estrella de la mañana salió primero con la faz resplandeciente cuando salió primero delante del sol enseguida desenvolvieron el incienso que habían traído desde el oriente y que pensaban quemar y entonces desataron los tres presentes que pensaban ofrecer el incienso que traía palanquitse se llamaba mixtampón el incienso que traía palamacab se llamaba cabistampón y el que traía maukutá se llamaba cabulpón los tres tenían su incienso lo quemaron y enseguida se pusieron a bailar en dirección al oriente lloraban de alegría cuando estaban bailando y quemaban su incienso su precioso incienso luego lloraron porque no veían ni contemplaban todavía el nacimiento del sol enseguida salió el sol se alegraron los salimanes chicos y los grandes y se levantaron en las vejas de los ríos en las barrancas y en las cimas de las montañas todos dirigieron la vista hasta allá donde sale el sol luego rugieron el león y el tigre pero primero cantó el pájaro que se llama Keletzu verdaderamente se alegraron todos los animales y extendieron sus alas el águila el rey y zobe las aves pequeñas y las aves grandes los sacerdotes y sacrificadores estaban arrodillados grande era la alegría de los sacerdotes y sacrificadores y de los de tamu y y lo cap y de los rabinaleros los caíqueles los de tzikanna y los de tuá uchaba los de batená y los de yaquitepeu tribus todas que existen hoy en día y no era posible contar la gente a un mismo tiempo alumbró la aurora a todas las tribus enseguida se secó la superficie de la tierra a causa del sol semejante a un hombre era el sol cuando se manifestó y su faz ardía cuando secó la superficie de la tierra antes que saliera el sol estaba húmeda y fangosa la superficie de la tierra antes que saliera el sol pero el sol se levantó y subió como un hombre pero no se soportaba su calor solo se manifestó cuando nació y se quedó fijo como un espejo no era ciertamente el mismo sol que nosotros vemos en sus historias inmediatamente después se convirtieron en piedra toil avilix y acadis junto con los seres deificados el león el tigre la culebra el cantil y el duende sus brazos se prendieron de los árboles cuando aparecieron el sol la luna y las estrellas todos se convirtieron igualmente en piedras tal vez no estaríamos vivos nosotros hoy en día a causa de los animales voraces el león el tigre la culebra el cantil y el duende quizá no existiría ahora nuestra gloria si los primeros animales no se hubieran vuelto piedra por obra del sol cuando éste salió se llenaron de alegría los corazones de balam kitse balama kavma ugutate y kipalam grandemente se alegraron cuando amaneció y no eran muchos los hombres que allí estaban sólo eran unos pocos los que estaban sobre el monte akavits allí les amaneció allí quemaron el incienso y bailaron dirigiendo la mirada hacia el oriente de donde habían venido allí estaban sus montañas y sus valles allá de donde vinieron balam kitse balam a kavma ucutate y kipalam así llamados pero fue aquí donde se multiplicaron en la montaña y ésta fue su ciudad aquí estaban además cuando aparecieron el sol la luna y las estrellas cuando amaneció y se alumbró la faz de la tierra y el mundo entero aquí también comenzaron su canto que se llama kamuku lo cantaron lo cantaron pero sólo el dolor de sus corazones y sus entrañas se expresaron en su canto hay de nosotros en tulán nos perdimos nos separamos y allá y allá quedaron y allá quedaron nuestros hermanos mayores y menores hay nosotros hemos visto el sol pero donde están ellos ahora que ya ha amanecido les decían les decían a los sacerdotes y sacrificadores de los yaquis porque en verdad el llamado Toil es el mismo dios de los yaquis cuyo nombre es Yolquat Quitsalquat nos separamos allá en Tulán en Zuida de allá salimos juntos y allí fue creada nuestra raza cuando vinimos decían entre sí Entonces se acordaron de sus hermanos mayores y de sus hermanos menores los yaquis a quienes les amaneció allá en el país que hoy se llama México Había también una parte de la gente que se quedó allá en el oriente los llamados de Peu o Limán que se quedaron allí dijeron Gran aflición sentían en sus corazones allá en el Acabiz lo mismo sentían los de Tamub y de Iyokab que estaban igualmente allí en el bosque llamado Amag-Tan donde les amaneció a los sacerdotes y sacrificadores de Tamub y a su dios que era también Toil pues era uno mismo el nombre del dios de las tres ramas del pueblo Quiché y también es el nombre del dios de los rabinaleros pues hay poca diferencia con el nombre de un tod que así se llama el dios de los rabinaleros por eso dicen que quisieron igualar su lengua a la del Quiché ahora bien la lengua de los caíqueles es diferente porque era diferente el nombre de su dios cuando vinieron de allá de Tulán su iba Tost-Ti-A-Chi-Mal-Kan era el nombre de su dios y hablan hoy una lengua diferente y también de su dios tomaron su nombre las familias Apot-Tzil y Apot-Za así llamadas también se cambió la lengua del dios cuando le dieron su dios allá en Tulán junto a la piedra su lengua fue cambiada cuando vinieron de Tulán en la oscuridad y estando juntas les amaneció y les brilló su aurora a todas las tribus estando reunidos los nombres de los dioses de cada una de las tribus Capítulo 10 y ahora referiremos su estancia y su permanencia allá en la montaña donde se hallaban juntos los cuatro llamados Balanquitsebalanacavmaugutadeikipala lloraban sus corazones por Toil a Vilix y a Capitz a quienes habían dejado entre las parásitas y el musgo he aquí como hicieron los sacrificios al pie del sitio donde pusieron a Toil cuando llegaron a presencia de Toil y de Vilix y van a verlos y a saludarlos y a darle gracias también por la llegada de la aurora ellos estaban en la espesura entre las piedras allá en el bosque y sólo por arte de magia hablaron cuando llegaron los sacerdotes y sacrificadores entre Toil no traían grandes presentes sólo resina restos de goma moho y pericón quemaron ante su dios y entonces habló Toil sólo por un prodigio les dio sus consejos a los sacerdotes y sacrificadores y ellos los dioses hablaron entonces y dijeron verdaderamente aquí serán nuestras montañas y nuestros valles nosotros somos vuestros grande será nuestra gloria y vuestra descendencia por obra de todos los hombres vuestras son todas las tribus y nosotros vuestros compañeros cuidad de vuestra ciudad y nosotros os daremos vuestra instrucción no nos mostréis ante las tribus cuando estemos enojados por las palabras de sus bocas y por su comportamiento tampoco dejéis que caigamos en el lazo dadnos a nosotros en cambio los hijos de la hierba y los hijos del campo y también las sembras de los venados y las sembras de las aves venid a darnos un poco de vuestra sangre tener compasión de nosotros quedaos con el pelo de los venados y guardaos de aquellos cuyas miradas nos han engañado así pues el venado la piel será nuestro símbolo que manifestaréis ante la tribu cuando se os pregunte dónde está Toil presentaréis el venado ante sus ojos tampoco os presentéis vosotros mismos pues tendréis otras cosas que hacer grande será vuestra condición dominaréis a todas las tribus traeréis su sangre y su sustancia ante nosotros y los que vengan a abrazarnos nuestras serán también dijeron entonces Toil a Bilix y a Cavis apariencia de muchachos tenían cuando los vieron llegar a ofrendarle los presentes entonces comenzó la persecución de los hijos de las aves y los hijos de los venados y el producto de la caza era recibido por los sacerdotes y sacrificadores y en cuanto encontraron a las aves y a los hijos de los venados al punto iban a depositar la sangre de los venados y las aves en la boca de las piedras de Toil y de Abilix y cuando la sangre había sido bebida por los dioses al punto hablaba la piedra cuando llegaban los sacerdotes y sacrificadores cuando iban a llevarle sus ofrendas y de igual manera lo hacían delante de sus símbolos quemando Pericón y Olom Ocox los símbolos de cada uno estaban allá donde habían sido colocados por ellos en la cumbre de la montaña pero ellos los sacerdotes no vivían en su casa durante el día sino que andaban por los montes y sólo se alimentaban de los hijos de los tabanos y las avispas y de las abejas que buscaban no tenían buena comida ni buena bebida y tampoco eran conocidos los caminos de sus casas ni se sabía dónde habían quedado sus mujeres Cuarta parte Capítulo primero Ahora bien muchos pueblos fueron fundándose uno por uno y las diferentes ramas de las tribus se iban reuniendo y agrupando junto a los caminos sus caminos que habían abierto en cuanto a no se sabía dónde estaban pero cuando veían a las tribus que pasaban por los caminos al instante se ponían a gritar en la cumbre de los montes lanzando el aullido del coyote y el grito del gato de montes e imitando el rugido del león y del tigre y viendo las tribus estas cosas cuando caminaban sus gritos son de coyote de gato de monte de león y de tigres decían quieren aparentar que no son hombres ante todas las tribus y sólo hacen esto para engañarnos a nosotros los pueblos algo desean sus corazones ciertamente no se espantan de lo que hacen algo se proponen con el rugido del león con el rugido del tigre que lanzan cuando venga uno de dos hombres caminando lo que quieren es acabar con nosotros cada día llegaban los sacerdotes a sus casas y al lado de sus mujeres llevando solamente las crías de los abejorros y de las avispas y de las crías de las abejas para darles a sus mujeres cada día también llegaban ante Toil a Bilis y a Cavis y decían en sus corazones he aquí a Toil a Bilis y a Cavis sólo la sangre de los venados y de las aves podemos ofrecerles solamente nos sacaremos sangre de las orejas y de los brazos pidámosles fuerza y vigor a Toil y a Bilis y a Cavis que dirán de las muertes del pueblo que uno por uno los vamos matando decían entre sí cuando se dirigían a la presencia de Toil a Bilis y a Cavis luego se punzaban las orejas y los brazos ante la divinidad recogían su sangre y la ponían en el vaso junto a la piedra pero en realidad no eran de piedra sino que se presentaba cada uno bajo la figura de un muchacho se alegraban con la sangre de los sacerdotes y sacrificadores cuando llegaban con esta muestra de su trabajo seguid sus huellas las de los salimanes que sacrificaban allá está vuestra salvación de allá vino de Tulán cuando nos trajiste y le dijeron cuando os dijeron la piel llamada pisilipzip untada de sangre que se derrame su sangre y que ésta sea la ofrenda de Toil a Vilis y a Cabist Capítulo 2 He aquí como comenzó el robo de los hombres de las tribus de Vuc Amah por Balamquitz de Balamagab Maucatat e Iquí Balam Luego vino la matanza de las tribus cogían a uno solo cuando iba caminando o a dos cuando iban caminando y no se sabía cuando los cogían y enseguida los iban a sacrificar ante Toil y a Vilis pues regaban la sangre en el camino y ponían la cabeza por separado en el camino y decían las tribus el tigre se los comió y lo decían así porque eran como pisadas de tigre las huellas que dejaban aunque ellos no se mostraban ya eran muchos los hombres que habían robado pero no se dieron cuenta las tribus hasta más tarde si serán Toil y a Vilis los que se introducen entre nosotros ellos deben ser aquellos a quienes alimentan los sacerdotes y sacrificadores en donde estarán sus casas sigamos sus pisadas dijeron todos los pueblos entonces celebraron consejo entre ellos a continuación comenzaron a seguir las huellas de los sacerdotes y sacrificadores pero estas no eran claras solo eran pisadas de fieras pisadas de tigre lo que veían pero las huellas no eran claras no estaban claras las primeras huellas pues estaban invertidas como hechas para que se perdieran y no estaba claro su camino se formó una neblina se formó una lluvia negra y se hizo mucho lodo y empezó a caer una lluvizna esto era lo que los pueblos veían ante ellos y sus corazones se cansaban de buscar y perseguirlos por los caminos porque como era tan grande el ser de Toil Abilis y Acabiz se alejaban hasta allá en la cima de las montañas en la vecindad de los pueblos que mataban así comenzó el rapto de la gente cuando los brujos cogían a las tribus en los caminos y las sacrificaban ante Toil Abilis y Acabiz pero a sus propios hijos los salvaron allá en la montaña Toil Abilis y Acabiz tenían la apariencia de tres muchachos y caminaban por virtud mágica de la piedra había un río donde se vallaban a la orilla del agua y allí únicamente se aparecían se llamaba por eso el baño de Toil y ese era el nombre del río muchas veces lo veían las tribus pero desaparecían inmediatamente cuando eran vistos por los pueblos se tuvo entonces noticias de donde estaban Balam Kitsebalan Acab Maokutade y Kitbalan y al instante celebraron consejo a las tribus sobre la manera de darles muerte en primer lugar quisieron tratar las tribus sobre la manera de vencer a Toil Abilis y Acabiz y todos los sacerdotes y sacrificadores de las tribus dijeron ante las tribus que todos se levanten que se llame a todos que no haya un grupo ni dos grupos de entre nosotros que se quede atrás de los demás se reunieron todos se reunieron un gran número y deliberaron entre sí y dijeron preguntándose los unos a los otros ¿cómo haremos para vencer a los quichés de Kadek por cuya culpa se están acabando nuestros hijos? no se sabe cómo en la destrucción de la gente si debemos perecer por medio de estos raptos que así sea y que es tan grande el poder de Toil Abilis y Acabiz entonces que sea nuestro dios este Toil y ojalá que los hagáis vuestro cautivo no es posible que ellos nos venzan ¿no hay acaso bastantes hombres entre nosotros? y los Kadek no son muchos dijeron cuando estuvieron todos reunidos y algunos dijeron dirigiéndose a la tribu cuando hablaron ¿quién ha visto a esos que se dañan en el río todos los días? si ellos son Toil Abilis y Acabiz los venceremos primero a ellos y después comenzaremos la derrota de los sacerdotes y sacrificadores esto dijeron varios de ellos cuando hablaron ¿pero cómo los venceremos? preguntaron de nuevo esta será nuestra manera de vencerlos como ellos tienen aspecto de muchachos cuando se dejan ver entre el agua que vayan dos doncellas que sean verdaderamente hermosas y amables doncellas que les entren deseos de poseerlas replicaron muy bien vamos pues busquemos dos preciosas doncellas exclamaron y enseguida fueron a buscar a sus hijas y verdaderamente eran bellísimas doncellas luego les dieron instrucciones a las doncellas id hijas nuestras id a lavar la ropa al río y si veis a los tres muchachos desnudaos ante ellos y si sus corazones os desean llamadlos si os dijeren podemos llegar a vuestro lado si le responderéis y cuando os pregunten de dónde venís de quién sois hijas contestaréis somos hijas de los señores luego les diréis venga una prueba de vosotros y si después que os hayan dado alguna cosa os quieren besar la cara entregaos de veras a ellos y si no os entregáis os mataremos después nuestro corazón estará satisfecho cuando tengáis la prenda tráenla para acá y esta será la prueba a nuestro juicio de que ellos se alegraron a vosotras así dijeron los señores cuando aconsejaron a las dos doncellas he aquí los nombres de estas ixta se llamaba una de las doncellas y la otra ixpuch y a las dos llamadas ixtas e ixpuch las mandaron al río al baño de toil a vilis a cabis esto fue lo que dispusieron todas las tribus se marcharon enseguida bien adornadas y verdaderamente estaban muy hermosas cuando se fueron allá donde se bañaba a toil a que las vieran y a lavar cuando ellas se fueron se alegraron los señores porque habían enviado sus dos hijas luego que éstas llegaron al río comenzaron a lavar ya se habían desnudado las dos y estaban arrimadas a las piedras cuando llegaron toil a vilis y a cabis llegaron allá a la orilla del río y quedaron un poco sorprendidos al ver a las dos jóvenes que estaban lavando y las muchachas se avergonzaron al punto cuando llegó toil pero toil no se le antojaron las dos doncellas y entonces les preguntó ¿de dónde venís? así le dijo las dos doncellas y agregó ¿qué cosa queréis que venís aquí hasta la orilla de nuestra agua? y ellas contestaron se nos ha mandado por los señores que vengamos acá id a verles las caras a los toil y hablad con ellos nos dijeron los señores y traed luego la prueba de que les habéis visto la cara se nos ha dicho así hablaron las dos muchachas dando a conocer el objeto de su llegada ahora bien lo que querían las tribus era que las doncellas fueran violadas por los nahuales de toil pero toil a bilis y a cadiz les dijeron hablando de nuevo a itaxeix puz que así se llamaban las dos doncellas está bien con vosotras irá la prueba de nuestra plática esperad un poco y luego se la daréis a los señores se dijeron luego entraron en consulta los sacerdotes y sacrificadores y les dijeron a balan kit se balan acab macuta de i ki balan pintad tres capas pintad en ella la señal de vuestro ser para que le llegue a las tribus y se bañan con las dos muchachas que están lavando dádselas a ellas les dijeron a balan kit de balan macab y macuta enseguida se pusieron los tres a pintar primero pintó un tigre balan kit la figura fue hecha y pintada en la superficie de la manta luego balan acab pintó la figura de un águila sobre la superficie de la manta y luego macuta pintó por todas partes abejorros y abispas cuya figura y dibujos pintó sobre la tela y acabaron sus pinturas los tres tres piezas pintaron a continuación fueron a entregar las mantas a ixtat e ixpuch así llamadas y les dijeron balan kit balan acabi maocutad aquí está la prueba de nuestra conversación llevadla ante los señores en verdad nos han hablado toil toil diréis he aquí la prueba que traemos les diréis y que vistan con las ropas que les daréis esto les dijeron a las doncellas cuando las despidieron ellas se fueron enseguida llevando las llamadas mantas pintadas cuando llegaron se llenaron de alegría los señores al ver sus rostros y sus manos de las cuales colgaban lo que habían ido a pedir las doncellas le visteis la cara a toil le preguntaron si se la vimos respondieron ixta e ixtpuch muy bien y traéis la prenda no es verdad preguntaron los señores pensando que esta era la señal de su pecado extendieron entonces las jóvenes las mantas pintadas todas llenas de tigres y de águilas llenas de abejorros y de avispas pintados en la superficie de la tela y que brillaban ante la vista enseguida les entraron deseos de ponérselas nada le hizo el tigre cuando el señor se echó a las espaldas la primera pintura luego se puso el señor la segunda pintura con el dibujo del águila el señor se sentía muy bien metido dentro de ella y así daba vueltas delante de todos luego se quitó las faldas ante todo y se puso el señor la tercera manda pintada y es aquí que se echó encima los abejorros y las avispas que contenía al instante le picaron las carnes los zánganos y las avispas y no pudiendo sufrir ni tolerar las picaduras de los animales el señor empezó a dar gritos a causa de los animales cuyas figuras estaban pintadas en la tela la pintura de maokuta fue la tercera que pintaron así fueron vencidos enseguida los señores reprendieron a las doncellas llamada ixta e ixpus qué clase de ropa son las que nos habéis traído dónde fuisteis a traerlas demonios les dijeron a las doncellas cuando las reprendieron todos los pueblos fueron vencidos por toil ahora bien lo que querían era que toil se hubiera ido a divertir con ixtas e ixpus y que éstas se hubieran vuelto rameras pues creían las tribus que les servirían de tentación pero no fue posible que lo vencieran gracias a aquellos hombres prodigiosos balam kit se balam acaban macutat e iki balam capítulo tercero entonces celebraron consejo nuevamente las tribus qué haremos con ellos en verdad grande es su condición dijeron cuando se reunieron de nuevo en consejo pues bien los echaremos los mataremos nos armaremos de arcos y de escudos no somos acaso numerosos que no haya uno ni dos de entre nosotros que se queda atrás así hablaron cuando celebraron consejo y armándose todos los pueblos muchos eran los guerreros cuando se reunieron todos los pueblos para darles muerte mientras tanto estaban balam kit se balam acab maokuta e iki balam estaban en el monte acabis en el cerro de ese nombre estaban allí para salvar a sus hijos de la montaña y no era mucha su gente no tenían muchedumbre como la muchedumbre de los pueblos era pequeña la cumbre del monte donde tenían asiento y por eso las tribus dispusieron matarlos cuando se reunieron todos se congregaron y levantaron todos así fue pues la reunión de todos los pueblos todos armados de sus arcos y sus escudos no era posible contar la riqueza de sus armas era muy hermoso el aspecto de todos los jefes y varones y ciertamente todos cumplían sus órdenes positivamente serán destruidos y en cuanto a Toil será nuestro dios lo adoraremos si lo hacemos prisionero dijeron entre ellos pero Toil lo sabía todo y lo sabían también Balam Kiste Balam Akav Ima Kutat ellos oían todo lo que proyectaban porque no dormían ni descansaban desde que se armaron de sus armas todos los guerreros enseguida se levantaron todos los guerreros y se pusieron en camino con la intención de introducirse por la noche pero no llegaron sino que estuvieron en vela en el camino todos los guerreros y luego fueron derrotados por Balan Kiste Balam Akav Ima Kutat se quedaron todos en vela en el camino y nada sintieron hasta que acabaron por dormirse enseguida comenzaron a arrancarle las cejas y las barbas luego les quitaron los adornos de metal del cuello sus coronas collares y les quitaron el metal del puño de sus picas lo hicieron así para castigarlos y para humillarlos y para darles una muestra del poderío de la gente quiche en cuanto despertaron quisieron tomar sus coronas y sus varas pero ya no tenían el metal en el puño ni en sus coronas quién 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 nos ha despojado quién nos ha arrancado las barbas de dónde han venido a robarnos nuestros metales preciosos decían todos los guerreros serán esos demonios que se roban a los hombres pero no conseguirán infundirnos miedo entremos por la fuerza a su ciudad y así volveremos a verle la cara nuestra plata eso les haremos dijeron todas las tribus y todos ciertamente cumplirían su palabra entre tanto estaban tranquilos los corazones de los sacerdotes y sacrificadores en la cumbre de la montaña y habiendo consultado bala quise bala nakab macutad e ikibalam construyeron una muralla en la orilla de su ciudad y la acercaron de tablas y aguijones luego hicieron unos muñecos que tomaron forma de hombres y los pusieron en fila sobre la muralla los armaron de escudos y de flechas y los adornaron poniéndole las coronas del metal en la cabeza esto les pusieron a aquellos simples muñecos y maniquíes los adornaron con la plata de las tribus que le habían ido a quitar en el camino y con eso adornaron a los muñecos hicieron unos fosos alrededor de la ciudad y enseguida le pidieron consejo a Toil nos matarán nos vencerán dijeron sus corazones a Toil no os aflijáis yo estoy aquí y esto les podréis no tengáis miedo les dijo a Balamquistepalama Kamakuta e Iquipalam luego le dieron los zánganos y las avispas esto fue lo que les fueron a traer y cuando vinieron los pusieron entre cuatro grandes calabazas que colgaron alrededor de la ciudad encerraron los zánganos y las avispas dentro de las calabazas para combatir con ellos a los pueblos la ciudad estaba vigilada desde lejos espiada y observada por los agentes de las tribus no son numerosos decían pero sólo vieron a los muñecos y los maniquíes que meneaban suavemente sus arcos y escudos verdaderamente tenían la apariencia de hombres tenían en verdad aspectos de combatientes cuando los vieron las tribus y todas las tribus se alegraron porque vieron que no eran muchos las tribus eran muy numerosas no era posible contar la gente los guerreros y soldados que iban a matar a Balamquit se balan a cada macutad quienes estaban en el monte a cabiz nombre del lugar donde se hallaban ahora contaremos cómo fue su llegada capítulo 4 estaban pues Balamquitze Balamakab Maokutad e Iqbalam estaban todos juntos en la montaña con sus mujeres y sus hijos cuando llegaron todos los guerreros y soldados las tribunas se componían de 16.000 y de 24.000 hombres rodearon toda la ciudad lanzando grandes gritos armados de flechas y de escudos tañendo tambores dando el grito de guerra silbando vociferando incitando a la pelea cuando llegaron al pie de la ciudad pero no se amedrentaban los sacerdotes y sacrificadores solamente los veían desde la orilla de la muralla donde estaba en buen orden con sus mujeres y sus hijos solo pensaban en los esfuerzos y vocificaciones de las tribus cuando subían estas por las faldas del monte poco faltaba ya para que se arrojaran sobre la entrada de la ciudad cuando abrieron las cuatro calabazas que estaban a la orilla de la ciudad cuando salieron los zánganos y las avispas como una humareda salieron de las calabazas y así perecieron los guerreros a causa de los insectos que le mordían las niñas de los ojos y se desprendían en las narices la boca las piernas y los brazos ¿a dónde están? decían los que fueron a coger los que fueron a sacar todos los zánganos y avispas que aquí están directamente iban a picarle a las niñas de los ojos zumbaban empantadas los animales sobre cada uno de los hombres y aturdidos por los zánganos y las avispas ya no pudieron empuñar sus arcos ni sus escudos que estaban doblados en el suelo cuando caían quedaban tendidos en las faldas de la montaña y ya no sentían cuando les disparaban las flechas y los herían las hachas solamente palos sin punta usaron balam kise balam akab sus mujeres también entraron a matar sólo una parte regresó y todas las tribus se echaron a correr pero los primeros que cogieron los acabaron los mataron no fueron pocos los hombres que murieron y no murieron los que ellos pensaban perseguir sino los que los insectos atacaban tampoco fue obra de valentía porque no murieron por las flechas ni por los escudos entonces se rindieron todas las tribus humillaron se los pueblos ante balam kise balam akab y maokutad tened piedad de nosotros no nos matéis exclamaron muy bien aunque sois dignos de morir os volveréis nuestros vasallos por toda la vida les dijeron de esta manera fue la derrota de todas las tribus por nuestras primeras madres y padres y esto pasó allá sobre el monte akavits como ahora se le llama en este fue donde primero estuvieron fundados donde se multiplicaron y aumentaron engendraron sus hijas dieron hacer a sus hijos sobre el monte akavits estaban pues muy contentos cuando vencieron a todas las tribus a las que derrotaron allá en la cumbre del monte así fue como llevaron a cabo la derrota de las tribus de todas las tribus después de esto descansaron sus corazones y le dijeron a sus hijos que cuando los quisieron matar ya se acerca la hora de la muerte y ahora contaremos la muerte de balanquisté balam akav makutad e ikib balam así llamados capítulo quinto y como ya presentían su muerte y su fin le dieron sus consejos a sus hijos no estaban enfermos no sentían dolor ni agonía cuando dejaron sus recomendaciones a sus hijos estos son los nombres de sus hijos balam kit se tuvo dos hijos ko kaib se llamaba el primero y ko kaib era el nombre del segundo hijo de balanquisté el abuelo y padre de los kavek y estos son los dos hijos que engendró balam akav y aquí sus nombres ko uakul se llamaba el primero de los hijos y ko uakutek fue llamado el segundo hijo de balam akav de los ni ni aib mao kutat tuvo solamente un hijo que se llamó koa au aquellos tres tuvieron hijos pero y kipal no tuvo hijos ellos eran verdaderamente los sacrificadores y estos son los nombres de sus hijos así pues se despidieron de ellos estaban juntos los cuatro y se pusieron a cantar sintiendo tristeza en sus corazones y sus corazones lloraban cuando cantaron el kambu que así se llamaba la canción que cantaron cuando se despidieron de sus hijos oh hijos nuestros nosotros nos vamos nosotros regresamos sanas recomendaciones y sabios consejos os dejamos y vosotras también que vinisteis de nuestra lejana patria oh esposas nuestras les dijeron a sus mujeres y de cada una de ellas se despidieron nosotros nos volveremos a nuestro pueblo ya está en su sitio nuestro señor de los venados manifiesto está en el cielo vamos a emprender el regreso hemos cumplido nuestra misión nuestros días están terminados pensad pues en nosotros no nos borréis de la memoria ni nos olvidéis volveréis a ver nuestros hogares y vuestras montañas estableceos allí y que así sea continuad vuestro camino y veréis de nuevo el lugar de donde vinimos estas palabras pronunciaron cuando se despidieron luego dejó Balamquiste la señal de su existencia este es un recuerdo que dejo para vosotros este será vuestro poder yo me despido lleno de tristeza agregó entonces dejó la señal de su ser el pinzón el pinzón gagal así llamado cuyo contenido era invisible porque estaba envuelto y no podía desenvolverse no se veía la costura porque no se vio cuando lo envolvieron de esta manera se despidieron y enseguida desaparecieron allá en la cima del monte Acabiz no fueron enterrados por sus mujeres ni por sus hijos porque no se vio que se hicieron cuando desaparecieron solo se vio claramente su despedida y así el envoltorio fue muy querido para ellos era el recuerdo de sus padres e inmediatamente quemaron copal ante el recuerdo de sus padres y entonces fueron creados los hombres por los señores que sucedieron a balanquiste cuando dieron principio los abuelos y padres de los kabeck pero no desaparecieron sus hijos los llamados así murieron los cuatro nuestros primeros abuelos y padres así desaparecieron dejando a sus hijos sobre el monte Acabiz allá donde permanecieron sus hijos y estando ya los pueblos sometidos y terminada su grandeza las tribus ya no tenían ningún poder y vivían todas dedicadas a servir diariamente se acordaban de sus padres grande era para ellos la gloria del envoltorio jamás lo desataban sino que estaba siempre enrollado con ellos envoltorio de grandeza le llamaron cuando exalzaron y pusieron nombre a la custodia que le dejaron sus padres como señal de su existencia así fue pues la desaparición y fin de Balam Quistre Balam Acaba Maú Cutad e Iki Balam los primeros varones que vinieron de allá del otro lado del mar de donde nace el sol hacía mucho tiempo que habían venido aquí cuando murieron siendo muy viejos los jefes y sacrificadores así llamados los primeros